Héctor San Marino y Lalo La Palma. ¡Lalo La Palma! Gustazo. ¿Cuál es el apellido real? Salgo yo y hago... Y termino arribota. Abre la segunda parte, después del intermedio, y sale Teo Mantecón. Y nomás dice... ¿Se puede pasar? Y la gente... Se cae en el teatro. Se cae en el teatro. Claro. Ahí aprendí mi primera lección, ¿eh? ¿Qué qué? ¡Mío, chichón! ¡Mío! Es más, estás en el show y entrando, Fer, que tienes unos 10 minutos y que de repente al fondo... ¡No, se oye! Que quede chicharra, güey. Y que quede chicharra muy bueno. Ahí te va. ¡Sí! Tienes que ahí ver cómo te lo... ¡Mujan, tío! Viva Aerobús La matriarca antojería Moreno Diesel Tu solución en autopartes Chocolate muebles Las Malvinas Gasolín Presenta Y el día de hoy Fernando Lozano presenta a Héctor San Marino y Lalo La Palma Lalo La Palma Gustazo tener a dos masters, masters, masters de la comedia porque cada que estamos aquí con algún invitado de la comedia y le digo, ¿y quién estaba? Siempre Héctor, Lalo, Héctor todos los mencionan porque todos los comediantes vienen de esa fracción ¿Cómo están? Pues muy bien, fíjate agradeciéndote mucho esta invitación porque pues normalmente uno tú sabes trabajas en los escenarios en fiestas qué sé yo, ¿verdad? Pero es muy bonito cuando alguien viene y te invita a una entrevista es padrísimo y contigo pues mejor Y sobre todo por la historia que tienen porque son literal de los iniciadores de la comedia en Monterrey y historias tienen para la vida Entonces vámonos a los inicios ¿Dónde nacen? Bueno en Monterrey, Nuevo León en Conchita la maternidad Conchita yo creo que era la única que había en ese entonces Yo también salí de la Conchita de mi mamá Y este y pues ahí nacimos en Monterrey yo aquí en Monterrey en la Conchita y luego nos fuimos a vivir a un lugar precioso ahí por Villagrán y Treviño Y Treviño pues supuestamente en aquella época les decían el París de noche Ok la calle Villagrán porque fíjate había cuatro cines había cantinas para la vida para la vida entonces había mucho movimiento en las noches era mucho movimiento era la gente yo recuerdo que decían que era el París de noche porque era olvídate la noche era un show Y luego ya en los 90's 2000's 2010 ya Villagrán estaba bastante No, ya estaba sí Y era un bosque Ya estaban las pariscienses ahí Era un bosque había muchos osos ¿Quién es mayor? Los dos ¿Qué qué? No, Lalo es mayor Lalo Mi hermana Irma Lalo Luego Diana mi hermana Diana y luego yo ¿Tú eres el más chavito? Yo soy el más chavito porque ya el coyotito que dicen Sí, cómo no Sí, sí Entonces, ¿cuántos se llevan? Pues como unos cinco años por ahí Seis años Seis años Sí, seis años Ya llega un momento en que la edad es lo de menos ¿Verdad? Pero en ese entonces cuando están creciendo seis años sí es diferencia Sí, es una buena diferencia una buena diferencia pero fíjate que a mí entonces una cosa en lo personal a mí nunca me dicen San Marino ¿Cómo estás? En la calle Lalo Lalo Neta Siempre y yo ya ya nos digo no, fíjate ya no, no es mi hermana fíjate que no sé qué pero siempre nunca me han dicho San Marino La Palma Lalo Siempre ¿Cuál es el apellido real? No se puede decir Neta Nunca lo han dicho No Como el santo Como el santo Es la identidad secreta Sí Sí Está bien Es parte de ¿A qué se dedicaba la familia? Fíjate que mi padre tenía un negocio que se llamaba La Palma era una papelería Ok Y Fer ahí nació el nombre artístico de Lalo La Palma porque yo al principio dije bueno pues voy a dedicar este rollo pero ¿Qué le pondremos? ¿Cómo le ponemos? Y todo Ahorita llegamos hasta esos puntos Sí, sí Estamos en la etapa de Chavitos Ok Tenía una papelería Mamá en casa No, mamá también trabajaba ahí en la papelería Teníamos una tía que estaba también apoyando y pues ahí en Villagrán se inició la papelería Tenía una papelería un restaurante y una imprenta de invitaciones para tarjetas de presentación y pues también invitaciones de todo hacia papá ahí también y nosotros de Chavillos pues trabajábamos ahí en la tienda Ayudaban en la tienda Sí Era parte de ¿A qué jugaban de Chavillos? Pues era fútbol Fútbol ¿Y en la calle? Me acuerdo una vez que estábamos no había pelota de fútbol no traíamos y Inflillo un globo y estábamos Héctor y yo pues jugando y el globo está difícil para darles dirección y todo y se la paso a Héctor le da una patada y quiebra una vitrina No hombre se romó grande No hombre es que llega papá para que veas cómo nos va a poner nombres ¿Era recio papá? Pues era sí Sí era muy serio era muy serio muy serio y pero era buena gente era muy buena gente pero era muy muy reservado para sus cosas y mi mamá era todo lo contrario mi mamá era una cómica fiesta fiesta cómica este era la que en diciembre o en navidad contaba la anécdota de tío Audón de tío Genarito de quién sé qué de este señor que ya sabíamos todas las historias pero las contábamos y las contaba ella genial genial y de ahí también traen esa viscólica yo creo que sí que viene de mamá ¿dónde estudiaste en la primaria? en la primaria fíjate que yo estuve en varias primero estuve en la Garzamelo y luego nos estuvimos en la F Martínez ahí también por Villagrán y luego terminamos en la Fernández de Lizardi la gloriosa Fernández de Lizardi ¿y por qué tanto cambio? pues porque a las mamás ya ves como era no pues es que acá está mejor y que los maestros y te cambiaban y te iban de un lado y para otro y así nos fuimos cuando estabas terminando primaria tú estabas entrando a la primaria sí ¿y estuviste dónde? yo estuve en la José Joaquín Fernández de Lizardi ok del primaria y secundaria y luego la prepa pues la prueba 1 ¿y eran buenos estudiantes? sí eran muy buenos estudiantes yo en el quinto año no tanto en el quinto año estuve a punto de tronar pero pues porque tú sabes porque ya me empezó la cuestión más artística me gustaba mucho a mí no me olvídate ¿de chavitos qué querían ser? o sea yo quiero ser de grande tal pues pues fíjate que pues no Batman we pues yo yo era Batman siempre oye y un día vimos un 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 platillo volador neta fíjate en Villagran enfrente del Bernardo Reyes que estaba el encanto del Bernardo Reyes y tenemos un patecito y Lalo había hecho una guitarra dos guitarras de madera con ligas y escarcha y estábamos Lalo y yo en el patio estaban los Beatles en ese entonces y cantaban canciones de los Beatles y de repente oímos así y volteamos para arriba y era una cosa así nosotros estamos aquí como esta mesa y pasó así a unos 40 metros ¿como de qué tamaño? pues yo alcancé a ver focos rojos azules pero 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 haz cuenta que las had abierto así de este tamaño así y pasó y nosotros fríos y no dijimos nada salimos a la calle pero ya no lo vimos y nunca dijimos nada seguimos jugando y cantando al pasar los años le dije Lalo ¿te acuerdas un día de las guitarras? y pasó sí era un platíbolador y era un platíbolador o sea yo lo vi ¿nadie te lo platica qué edad tenías más o menos? pues yo creo unos 14 años yo creo unos 8 unos 8 o sea pero no fue imaginación no fue nada lo vieron los dos la verdad Fer no es imaginación la verdad lo vimos aquí aquí platicó Tatiana la mamá de Tatiana mi tía Dana Perla es avistadora de ovnis son que tienen un ovni club y entonces hacen hacen como guardias y hacen guardias para ver y demás pero platicó una historia que un día ella le vio un platillo volador también un ovni y ahorita estamos en una época donde han aparecido muchos objetos en el cielo ¿ustedes creen que puede haber vida en otros planetas? yo sí yo creo que sí yo sí lo aseguro yo acá digo que estemos solos nosotros sí es demasiado para estar solos es demasiado tiene que haber alguien ¿pero estarán más avanzados que nosotros? pues si llegaron hasta aquí yo creo que sí yo también llegamos para allá pero a lo mejor no los vemos es que normalmente los imaginamos como las películas como los ponen las películas los platillos voladores como E.T. o como ese tipo de los invasores el programa ¿te acuerdas de eso? yo me acuerdo los invasores lo volvieron nomás no pero había los invasores que ya estaban entre nosotros los vampiros los marcianos pero ¿cómo los podías detectar? porque tenían el dedo así no lo podían doblar entonces el chavo el marciano es marciano no está tomando con estilo está tomando un ice pero era así era así el dedo sí y no podía David Vincent los ha visto era el protagonista pero si lo matabas se desintegraban no me ha dejado una mancha ni ropa ni nada entonces no puede decir no había manera de comprobar que había o no había si está cañón ese tema digo es para investigación y demás pero pues ahí está en cuánto tiempo uno ha buscado el fenómeno sí es muy interesante hasta después lo platicaron eso entre ustedes sí y nunca más no pues nos acordamos de esa anécdota cuando hay oportunidad lo decimos pero pues mucha gente como se ha hablado tanto cada quien tendrá su opinión exacto cada quien pero a mí a mí en lo particular me quedó una huella bien importante esa vez al verlo si esa misma historia me la platica Burgos en el 2000 digo no te creo nada no 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 pero ya en estas en estas épocas sí se lo creí oh sí definitivo después de todas estas cosas tú querías ser artista o sea sí pensabas en ser artista fíjate que me gustaba me gustaba mucho este admiraba mucho a los a los gente de televisión veía muchos programas de televisión las películas me encantaban de cines olvídate muchas películas y y todo eso me atraía mucho yo creo que por ahí me fui inclinando un poquito por lo artístico ¿y tú qué querías ser? fíjate que no fíjate que no me puse a pensar que o sea de chavío no pero ya como como estábamos rodeados papá cantaba muy bien no decía chistes cantaba muy bien papá mamá comediante entonces siempre rodeados rodeados nosotros por buen humor por canciones Lalo empezó a tocar la guitarra era una guitarra que estaba ahí en el cuarto y yo también empecé con guitarra fácil que y así le pisabas y así y así entonces empezamos ahí a cantar a tocar como a jugar a jugar a las serenatas y este el otro entonces Lalo formó parte de un grupo que se llamaba Sonido Brasil Sonido Brasil y ahí Lalo pues ya empezó a meterse ya más al rollo se van a la prepa cada uno tú ya estás cuando estás en prepa ya estás en carrera me imagino sí también ¿estudiaste? ciencias de la comunicación ¿por qué elegí ciencias de la comunicación? por lo mismo Fer dije que es lo más afín exactamente y nombre padrísimo una época muy especial ¿en dónde subiste? en la UDEM y después en la UR ok no no pero padrísimo esa época inolvidable sí como no y quién de los compañeros siguió en el medio y así de los compañeros pues mira a nosotros nos tocó mucha gente en la UR pues sí está déjame decir Hernán Galindo Hernán Galindo el maestro Hernán Galindo gran dramaturgo pues muchos de todos los del teatro de ahorita que están ahí eran alumnos otro también que hace poco falleció que le hablaba en el norte acerca de las películas Edgardo Resedes Edgardo Resedes un gran amigo también Edgardo excelente Tipazo Edgardo sí también estuvo ahí en la UR mucha gente de ahí muy creativa fíjate todos muy creativos y entonces ya cuando estás en comunicación está más cerca del medio artístico pero te gustaba más hacia el lado del escenario o hacia el lado de la producción o de este rollo yo creo que más de la cantada del escenario Fer porque mira nos saltamos un poquito a la edad de cuatro años nosotros vivíamos ahí en Villagran había una frutería se llamaba muy famosa en aquella época se llamaba frutería La Torres y había una radiola fíjate y yo estaba la casa estaba en segundo piso y cuando escuchaba la radiola en esa época estaba Elvis Presley con varias canciones de ahí de él sí 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 oye pues yo no sé cómo era lo escuchaba Fer y me bajaba y empezaba a bailar ahí en la frutería entonces pues ahí te hacían ruedas bailando y me acuerdo muy bien que estuvo también un gran coreógrafo que fue Joaquín Joaquín Joaquinillo este hacía revistas hacía revistas musicales y me acuerdo que le hizo me platico a mamá me dijo oye Angélica préstame a Lalo para la revista universitaria en el Teatro Montoya y ahí estuvimos en el Teatro Montoya fíjate ahí estuvimos ¿a cuántas cuadras estaban del Montoya? unas cinco cinco cuadras cinco cuadras ¿hacia abajo o hacia arriba? hacia arriba hacia arriba nosotros estábamos pegados a Calzada Madero con dos cuadras de Calzada Madero y la Alameda está por la Alameda son cinco cuadras sacada por el Partenón una cuadra por el Partenón Givenchy Stangalai hace cuentos hace cuentos por ahí hace cuentos por ahí oye está bien oye vamos a mediodía sí vamos y llegamos pero no eran esos que tú dijiste era el ¿cómo se llamaba el otro? ¿cómo se llamaba compártelo? bueno a mediodía sí a mediodía ¿el fantasma? una a la tarde oye lleno qué madre a ver tres turnos o sea o sea 24 7 dije ¿cómo? a una a la tarde y la gente jalaba más que fundidora sí en la noche y todo oscuro y de noche oye y acá más arriba hasta el Matehuala que también el Matehuala pero sí pagando por Calzada Madero me han dicho yo la verdad es que soy recolector de historias de mis amistades ¿qué sienten ustedes ahora que crecieron en ese barrio y ven o van por esa calle y ven todo lleno de bares tuburios y demás fíjate que ahorita ya no ya está todo cerrado ya está todo comprado ya no hay todas esas cosas este porque creo que van a ser un complejo muy padre de edificios y de hoteles hoteles edificios y todo ya empezaron y empezaron allá por Colón a cambiarlo ahí en Colón hay un complejo de departamentos muy grande entonces toda la arena Monterrey digo la arena Coliseo todo ese cuanto todo supuestamente van a ser todo nuevo como las grandes capitales que primero el centro es lo que está después se va vaciando se llena de negocios después se vacían los negocios y regresa las empresas a invertirle a los centros de la ciudad y es donde vemos en Estados Unidos en cualquier lado que el downtown pues vuelve a resurgir cuando después de la carrera ¿cuál es tu primer chamba? fíjate que antes de la carrera yo ya había estado trabajando en el grupo musical primero ¿a qué edad? pues que tenía unos 17 años más o menos estábamos en un grupo musical que ya íbamos a bodas íbamos a versátil ¿cómo se llamaba? se llamaba primero el grupo sonido brasil y luego cambiamos al grupo macario el grupo brasil estaban dos muchachas que cantaban y después ya nada más fue pura raza el grupo macario que estuvimos alrededor de unos tres años pues no en carterera pero estuvimos tres años bateando con bodas 15 años y de todo hueceando por todos lados hueceando por todos lados y padrísimo yo era el que cantaba también y no pero chocsazo y cantar aprendiste a cantar en casa yo creo que mira tuve un maestro muy padre de canto porque me gustó entrar con un maestro se llamaba el maestro Oscar Garza de la ópera buenísimo el maestro y estuve un tiempo con él él me daba clases vocalización y en una de ellas le dije bueno maestro lo veo la próxima semana dijo mire Lalito yo no le quiero quitarle el dinero dijo usted a mí me gustaría que usted se fuera por la ópera tiene voz lo puedo hacer que usted vaya para la ópera pero a usted le gusta mucho lo popular entonces pues ya yo creo que para que le quito el dinero a usted canta usted nació cantando tiene buena voz entonces ya dio técnica ya dio técnica así es que pues mire adelante y que le vaya muy bien yo quisiera verlo en unos teatros en la ópera pero si usted quiere otra cosa popular pues adelante imagínate como hubiera sido así en un auditorio en la ópera de Sydney House que que mira chichón que que y tú como empiezas en el medio fíjate que este cuando estaba en el grupo tú que estabas haciendo yo bueno yo empecé con la primera vez en secundaria había hicimos un grupo dos niñas Carlos Gómez no sé si Carlos Gómez y yo estuvimos los cuatro Carlos el que estuvo en acción cívica el de canal 28 exactamente estuvimos juntos en la primaria y secundaria y luego un chavo Ubaldo se llamaba el chavo este tocaba la guitarra y la armónica y hizo un grupo los cuatro los cinco y cantábamos en bodas y cantábamos en reuniones pero nada más media hora 45 minutos y salimos en la tele fuimos al canal 3 de Monterrey en ese entonces Ventana Juvenil hace ya buen rato y pues salíamos ahí cantando y ya después este pues ya fue la adolescencia y a la prepa y fue cuando ya empezamos con la guitarra y reuniones y no pero te saltaste algo también empezó era bailarín también con Guacho Ramírez sí 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 y estuvo en la televisión en prepa en la prepa 1 pues entré y había un ballet un ballet con cuatro chavas no cinco chavas y cinco chavos y ahí nos metimos y este y el dirigente era Guacho Ramírez entonces él consiguió un programa en 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 Televisa que se llamaba gente nueva que era Mayra Saucedo Saucedo Mayra Mayra bueno y Carlos Vázquez era el productor pero el dirigente que nos nos tocábamos en el 28 ah caray que era de México en ECO ah este Cortés Camarillo no este Alfonso Teja Alfonso Teja eran los los que llevaron el programa los conductores y nosotros éramos el ballet bail y bail y en ese entonces pues Barry White y Silver Convention todas esas cosas que bailas todos juntos y el hustle y todo ese juego y ahí está conmigo porque me empiezan a decir qué música estaba y ya saco las edades Héctor escucha Fly Robin Fly y Yona no cállate pues cállate baila nomás porque está muy chiquito aquí el set yo no sabía esa entonces salías en la tele los sábados de 6 a 6.30 bailando una canción y andabas de huele bailes y te ibas a los bailes allá que la siempre y la gente te había visto en la tele porque la tele se veía todo el tiempo sí entonces tú pues tú tenías los bailes los actuales y toda la gente ahí viendo a ver cómo los bailabas ¿cuánto tiempo estuviste ahí en esos bailables? ¿cuánto tiempo en los en el programa? yo creo que pues pues yo bailé casi toda la prepa toda la prepa este porque también Huacho nos alquilaba para para 15 años ok para chambelanes como ya no sabemos los pasos pues haz de cuenta que nomás nos ponen la larga y la era el mismo la misma coreografía para todas las quinceañeras sí sí el mismo traje ya en brilloso dejó cállate en panchado ¿y eran novieros? sí sí no mejor no tocamos eso todo esto es antes claro de sus relaciones formales sí muy enamorados muy enamorados aparte también como de lo artístico ¿no? como de esa parte sí pues sí pues es que se ponen ahí ¿quién es uno? las chamaquitas tan bonitas todas ellas y no hombre qué vado y arriba de 30 kilos ya es casa mayor yo siempre he dicho entre 18 y 60 años y kilos lo que entran en ese paquete no no digo nomás que sea mayor de edad eso siempre ¿cómo empieza el rollo de la comedia? ¿sigues en el grupo este? que incluso fuiste alguna vez a Miracobrito sí de hecho platicábamos ahorita antes de empezar el programa nos tocó que tu papá nos había invitado Don Rómulo y pues ir al programa Don Rómulo era padrísimo porque era pues todo el mundo lo veía ¿no? y ya salía Jale también sí claro no olvídate y aparte pues era muy era un estatus muy bonito llegar ahí al programa entonces nos invitaron ahí estuvimos de hecho cuando terminamos en ese programa al terminar nos dijo tu papá dijo oigan ¿por qué no van al fórum? porque era el dueño del fórum entonces vayan al fórum yo los invito a que vayan no recuerdo muy bien si llegamos a ir o no ¿verdad? pero pues este cordialmente nos invitó tu papá me acuerdo también y ustedes iban al fórum también como como espectadores sí claro y como no pues es que ver a Tello Montecón y ver a los fíjate que Mirto Mirto es que Fer esos artistas verlos ahí yo siento yo que era era un arte era el arte de ellos era tenían ese viscómico ¿verdad? y verlos en vivo pues y un oficio enorme de todo lo que estaban ahí fíjate yo tengo una anécdota cuando estaba yo en el rincón del Vertico y empezando los primeros y empezamos ya en la comedia y luego me tomo con Javier López que fue mi primer representante excelente y me consiguió jale órale vamos a jalar con una pequeña comisión del 75% no, no pero muy bien muy bien y me dice Héctor vamos a ir al Teatro Holanda necesito que necesito las ganas sí pues sí claro porque va a cumplir 50 años de la comedia de Eva Montecón dije ay pues qué padre oye dos funciones y salgo yo para cerrar la primera parte salgo yo y hago un desmadre y termino arribota y el intermedio y llego yo y me dice Javier excelente hombre con madre va a salir chica bruto muy bien le pusiste a todos ah bueno abre la segunda parte después del intermedio y sale Teatro Holanda y nomás dice se puede pasar y la gente se cae el teatro claro y dije no puede ser posible o sea ahí aprendí mi primera lección o sea no te creas tanto porque mira nomás el señor no se puede comparar nada de todo lo que ha vivido el señor y aparte este compartimos con Camerino entonces estuvimos platicando un buen rato y aparte conocía porque él vivía por ahí vivía a la vuelta por donde vivíamos nosotros vivía a la vuelta estamos hablando como del 8-3 8-4 por ahí más atrás también bueno cuando pasó eso sí sí porque porque el teatro de la banda sí eso es en los principios de los 80 sí sí pero y Tello se retira del programa con mi papá en el 83 sí por esa fecha en marzo del 83 cumple 10 años mira qué bonito y ahí Tello decide retirarse y hacen un programa especial desde el gimnasio de Nuevo León que era la despedida de Tello y que llegaba Cascarita Cascarita otro gran comediante que venía de la Ciudad de México también con todo el oficio y bueno desgraciadamente no hay tantos videos de Tello hay muchos de Cascarita con mi jefe y pero hay muy pocos de Tello porque no se guardaba tanto material sí es cierto pero los dos unas pistolas sí ese día hubo dos funciones y él cerraba la función lógicamente claro bueno en la primera función pasó eso en la segunda función pasó lo mismo nomás salió pero hizo otro sketch con cachita cachita pero hizo un sketch en la tarde y otro en la noche pero así de repente así así lo va a hacer sí sí y yo no hay eso que padre y los dos estuvo bruto la improvisación ahí y aparte salía otra persona ahí y veo yo un viejito flaquito vestido de chapulín colorado y lo paran de cabeza y empieza a tocar los bolletófonos el botellófono pero de cabeza campita campita claro el abuelo de los payasónicos de los payasónicos y los campas y yo no puede ser o sea tenía no sé cuántos 80 90 años no sé lo que fue es que campita se veía grande desde más joven así como Carlitos Espejel siempre se quedó con cara chiquito porque yo trabajé con campita a finales de los 90 en una obra de teatro con N delgado y seguía con energía el señor increíble se paraba de cabeza en una silla y artistas de carpa con todo el oficio sí señor muy cañón sí señor y digo qué padre que se recuerde porque muchas veces nos olvidamos y creemos que nada más lo nuevo cuando ellos tenían toda la historia toda la historia pero cómo llega esta parte los dos estaban en la música cómo empieza la parte de la comedia fíjate que bueno mi hermana mi hermana Diana este estaba muy de moda un lugar aquí en Monterey se llamaba El Sapo Cancionero estaba por Hidalgo y Diana me dice oye vamos este porque para que me dejen llegar tarde a la casa pues ve tú el chaperón y pues sí voy pero tú me pagas la cheves ah sí bueno no sabía lo que es oye se arrepintió esa noche y sale un grupo el grupo TPU se llamaba de México venía de México y conoció al cantante y se enamoraron fueron novios y se fue a México allá allá a vivir y cantando en peñas acompañando al esposo y mi mamá vénganse para acá y pongan un negocio y vénganse para acá y pongan un negocio a tus hermanos aquí que no hacen nada nomás están cantando pues ahora total juntaron una lanita y se vinieron y pusieron el rincón de Albertico en Avenida Revolución en Avenida Revolución a la altura más o menos como del Skateland Skateland Lota Cuadra ahí estaba en un rinconcito en un rinconcito muy bonito esto lo están abriendo en el 70 y qué 79 en noviembre del 79 lo abren como una peña como una peña y ahí antes el lugar antes se llamaba Los Comerciales pero hasta ahorita hago click porque mencionaban en mi casa ese restaurante de Los Comerciales se llamaban Los Comerciales y ahí tenían un cantante que nos lo dieron también con todo el inventario era Luis Fernando Rufo Rufo el de la copota el de la copota y ahí empezó también él pero él nomás cantaba igual que yo cantaba y Laro también cantaba pero le metía un poquito más de de animación de animación y Albertico y Diana los primeros meses ustedes eran todo el elenco el elenco no cambiaban no había nada o sea esta era la base era la base del evento entonces los primeros días pues más o menos y poco a poquito llegaban los vecinos primos y tú sabes amigos y como se iba corriendo la voz poquito en poquito y al tercer mes bolas se hizo había era un lugar en el que había 70 gentes pero tú llegabas y había 30 gente haciendo cola y ya estaba lleno adentro entonces salían 5 y entraban 5 salían 2 y entraban 2 así así y así y nosotros éramos los que estábamos en el show nada más había una puerta para entrar y a veces no podíamos ni entrar nosotros de como estaba el lugar de como estaba entonces oye Lalo Guay Héctor Lalo dame chance para entrar no puedo entrar ni yo pues como espérame tantito y entonces cada uno tenía su set de canciones sí sí yo tenía las que estaban de moda pues no sé José José todas esas cosas Emanuel Emanuel que empezaba José José Emanuel y Página Blanca y por ti ahora soy feliz pues es lo que estaba sonando y rancheras y todo pero a mí me pasaba de que yo cantaba una canción ah muy bien y a la segunda canción ya no me pelaba nadie ya están todos hable y hable y hable y hable entonces ya no me pelaban es que la comedia no había o sea no estaba el ambiente o sea escuchar a alguien que te contara un chiste para nada eso lo hacían en los teatros como los teatros de revista o las carpas exacto pero no había un lugar de comedia en sí pues Héctor tocabas una canción perfecto y en la segunda canción pues ya se te perdía ya toda la gente estaba hablando entonces empezar a picar piedra en la cuestión pues ahí fue su tiempo y ahí empezó ahí empezó todo eso pero no lo tenían como una idea de hacerlo no no pues cantábamos y te pagaban ay pues que padre mira cantas y te pagas imitaba yo un poquito ahí canciones unas canciones imitábamos varios artistas y una que otra cosa pero nada más nada más ya después poco a poco fue metiéndole la comedia la comedia y como empieza ese rollo fíjate mi comedia como yo no sabía imitar y ya lo imitaba muy bien en ese entonces pues los estaban de moda o sea algún gobernador este estaba Agustín Lara estaba Agustín Lara estaba María Fe todos esos los de siempre desde aquellos años pero yo no sabía imitar entonces un día me voy con una muchacha chipinque y me pasa algo chusco me regreso dejó a la muchacha y me voy al rincón y empezó a cantar mi turno y digo yo esta canción se la dedico especialmente a fulana y tal no digo no verdad y empiezo a contar la historia que la fui a recoger que estaba en la purísima y que estaba yo con ella y me empezó la imaginación estaba yo ahí en el Tiki había un lugar se llamaba el Tiki que era muy famoso y que estaba yo con ella afuera y me dice ella ¿me das un Tiki de limón? ah sí cómo no me meto yo al restaurante y en eso pasa se queda la muchacha afuera y en eso pasa un carro negro con llantas anchas sonriles de magnesio se estuvió piones su bocina saltec y sus virus sus virus polarizados su quemacocos y le pita y ella se sube y se va sale el muchacho con el Tiki y no estaba la muchacha y a lo lejos había alguien que le estaba diciendo se te fue y eran los apóstoles de la purísima entonces ahí empiezo yo esa historia inventar historias inventar la historia y esta canción dedicada de mente para ella y me acuerdo de la canción porque se va con el muchacho y la canción se llamaba la copa rota la copa vacía copa vacía y empieza sonríes al pasar con ironía me consideras un rival vencido insensato tú la mujer que has elegido y de ahí me puse una tensión dije yo por aquí es por aquí es y empecé a decir cosas que me pasaban en el show y eso era stand up en el 80 sin ser en el 79 sin saber sin saber y tú con la parte de las imitaciones y demás y luego ya me empezaron a contar chistes yo empecé a sacar chistes y luego también a sacar historias y así y llegó un momento en que la bolita se fue haciendo muy grande ¿quién estaba en ese entonces de comediantes? porque en la parte del estándar no existía en Monterrey había los cuentachistes estaba en ese entonces fíjate estaba la huichivan la bala y ya ¿y ya? chichas bueno sí en ese estaba chichas estaba cascarita estaba tello todas esas gentes pero estaban ellos como una generación no había un bar de comedia no no existía un bar de comedia y el rincón de Avertico que empieza como una peña se empieza a transformar en un lugar de comedia porque era algo que a la gente le gustó mucho porque era música latinoamericana música ranchera romántica y comedia entonces la gente dijo pues de aquí soy y ahí empezamos y el lugar está a reventar cada fin de semana hoy se presentaban unas cinco o seis gentes cinco o seis personas estaba Héctor estaba mi hermana y luego había otro cantante y luego otro cantante y luego entraba yo pues era carrera larga eran cinco o seis horas o sea que estaba toda la noche con show sí y Rufo Rufo también estaba ahí y empieza también a hacer comedia ahí sí bueno también era comedia digo también empezó Rufo a hacer su comedia también muy especial y fíjate pero cada quien con su estilo cada quien Rufo con su estilo yo con el mío Lalo con el suyo que nunca nos se contrapuntearon exactamente entonces fue algo muy padre muy padre y luego ya te empiezan a hablar en otros lados y que se abrió el unicornio azul en ese entonces sí oye vete para acá y trabajamos en los dos lados y empezó a hacerse ya más grande y empieza el primer movimiento fuerte de comedia de ese entonces exactamente el jaguar también de repente se hacía shows bueno se hacía temporada witchy band pero fíjate que hacía muy poquito digo no había mucho muchos lugares no muchos lugares no porque me acuerdo que bueno la witchy band que manejaba su comedia cantando y todo pero venían artistas de México y nada más venían a cantar muy pocos Toby y sus amigos de aquella época también que era contaba chistes pero más cantaba que chistes la mayoría eran cantantes fíjate era Lucho Navarro Lucho Navarro que hacía todas las imitaciones de los sonidos y demás buenísimo Lucho Navarro también pero pues pero comedia comedia no había y Polo Polo todavía no existía no Polo Polo bueno a lo mejor sí en México pero no se había a conocer tan fuerte a nivel nacional hasta después que entraron los cassettes ¿no? sí yo me acuerdo de él cuando cuando el programa de en vivo en la noche y ahí empezó empezó a salir de él y ah canijo muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno y luego ya empezó a sus giras y ahí es donde ya empezó a hacerse fuerte él ¿qué pasa con el rincón de Albertico? duró 13 años 13 13 años duró ahí el rincón y este Albertico muere enfermedad y todo entonces Diana empieza a tenerle ella el control pero nosotros ya ya estábamos en otros lados ya estábamos ya vi ver tu unicornio ya vi ver tu unicornio ya estaba el unicornio y los dos estaban en el unicornio sí rincón y unicornio rincón y unicornio y luego pues te contrataron yo estuve 15 años en el rincón wow no perdón 13 años en el rincón y 15 en el unicornio igual yo creo que también pero estuvimos en varios lados luego ya nos ya nos salimos del unicornio pero vamos a la época de Albertico y unicornio y en ese quien más surge en esa época de en ese entonces surge Godínez que llegaba ahí al rincón de Albertico y hacía sus pininos y se le paraba y se subía a cantar y una desmadre como siempre estaba Godínez aprendí tanto y luego salió y luego salió Aldo Show que también venía de cantar exactamente del grupo de mariachi de Cuauhtémoc y famoso después llegó Burgos también con los muñequitos con 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 Fati Brunango también llegó hasta ahí y gente de México Rogelio Ramos este Gilberto Glees de Torreón de Torreón bueno Rogelio sí exacto empiezan a traer ya gente que se viene aquí a la comedia porque se convierte en un lugar de comedia sí exacto de ser un lugar de peña que se fue adaptando con ustedes pero ahí empiezan a surgir otros comediantes estamos hablando antes de que empiece el unicornio exacto y ya cuando se va un unicornio ¿quiénes estaban? estaba el conde de Agualeguas los que ahorita dijimos el conde de Agualeguas y las gente que estaban afuera Rogelio Ramos el camaleón el camaleón estaba también a los inicios pero él se fue a México y allá Ramiro Alejandro cantaba muy bien muy buena imitaba bien muy bien pero le perdimos la huella se fue a México y ya no supimos ni qué pasaría porque él también tenía su comedia pero también un showman dominaba varios instrumentos instrumentos muy bien muy padre muy fino muy a toda sí muy bien muy padre ustedes son líderes de ese movimiento porque arrancan con esta parte están durante mucho tiempo en el unicornio y ya se empieza a consolidar los bares de comedia exactamente ¿por qué se van de unicornio? pues fíjate que llegó un momento en que es que iban llegando iban llegando más y más entonces pues llegó un momento en que ya tantos años pues ya ibas a otros lados y bueno pues ¿por qué no irnos a otros lados? y la gente que porque aún que tú no lo veas así estabas ocupando un espacio ahí para que llegara más gente entonces pues es bueno también sanear y salirte y buscar por otros lados y ahí fue que pues después nos fuimos al Jaguar ahí estuvimos en Jaguar también en el Gran Plaza en el Jaguar nos habían invitado para un mes y nos quedamos cinco años ahí un cinco años jueves viernes y sábado jueves viernes y sábado o sea nos fue muy bien en ese mes ¿en qué año estamos hablando? la nota usted es bueno para eso pues yo los noventas yo creo los noventas más o menos íbamos un mes y nos dijeron no síganle 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 pues él le seguimos cinco años ahí de hecho ahí tenías una participación Rodolfo Ayala que era el que manejaba el Showtime el Showtime gran amigo y gran empresario mi querido Rodolfo y me acuerdo que teníamos íbamos por un mes nos quedamos pues como dice varios años pero llegó un momento en que pues nosotros también ya nos cansamos un poquito hasta el público pues también había tantos años y yo le comenté a Rodolfo le comenté a Rodolfo ¿por qué no traes gente de México uno que venga y que esté con nosotros ¿verdad? para que haya variedad variedad y entonces bueno no fíjate que pues sí él pues obviamente claro lo voy a traer que iba junto él lo manejaba también su hermano Mario Mario entonces una vez le comentó oye Mario bueno y por qué mejor no nos mandas a México yo creo que ustedes que tienen muchos contactos allá oye pues sí oye pues de la noche a la mañana ya estábamos con este Ortiz de Pinedo en el programa ¿Los Comediantes? ¿Los Comediantes? No se llamaba Bella Noche o algo Ah sí Qué Buena Noche Qué Buena Noche que se dice que se hacía en un teatro Ok que era una disco pero en el Premiere ¿no? Creo que sí creo que sí Sí Entonces pues fuimos allá y no me los hicieron aquí mucha publicidad porque íbamos a estar allá y muy padre una experiencia muy 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 bonita ¿Se empiezan a ser también amigos de Comediantes? ¿Con quién se juntaban? Fíjate que Llegó un momento en que nos juntábamos todos los lunes a jugar fútbol ¿Me tocó? Ah Sí Exactamente ahí con Lissén Fernando entonces ahí nos juntábamos toda la raza pues tú estuviste ahí varios tiempo y este pues imagínate toda la raza No Cuando estábamos todos los comediantes no contamos ni un chiste Generalmente Nadie Es pura madreada Sí Pero no andan contando chistes Este era Pepito porque si está bueno se lo llevan Desde aquellos entonces ¿Existían los piratas de la comedia? Sí Sí Yo creo que sí Digo porque ahorita pues a través de las redes pues ahí está todo el material ¿No? Y uno se se pone a ver y hemos visto a muchos comediantes que agarran material de cualquier parte de cualquier parte del mundo y la adaptan a su comedia Pero me tocó muchas veces ir a lugares de comedia donde subía un comediante contaba un chiste pegaba muy bien y luego el siguiente comediante y contaba el mismo chiste y le decían ya lo contaba y luego el tercero el mismo y dices ya y dices el cerrador que chinga le ponían de estarle robando su material y siempre había esos piratas cibernéticos de la comedia Sí Siempre ha existido A mí me tocó muchas veces el unicornio y también con Diana en el rincón que contabas algo ¡Ya lo contaron! Y dices ¡Ay! Ahora ¿Ustedes dónde sacaban sus rutinas? Pues de lo que veíamos de lo que se te ocurría fíjate mío actualmente Fer las rutinas que es increíble a las cuatro de la mañana se me ocurren las cosas es increíble cuatro cuatro despierto cuatro cuatro y media y empieza a surgir a surgir cosas y tengo ya una libretita porque si digo hombre mañana me acuerdo no me acuerdo las tengo que apuntar porque de ahí de ahí salen es increíble es la madrugada en transcurso el día no pero la madrugada es una cosa Yo he platicado aquí varias veces mi abuelo pues descanse se dedicaba a la publicidad era doctor militar cuando se vino a México después se dedicó a la publicidad y se dormía a las siete de la tarde máximo se levantaba a las dos tres de la mañana a trabajar porque dice en la madrugada es donde mejor pienso las cosas yo la neta yo me duermo como tres cuatro cinco y se me ocurría cuando me levanto ya veo qué va a hacer pero en la madrugada no se me da hay gente que sí como ti es increíble a veces digo bueno ya quiero dormirme tengo que estar pensando pero no puedo no se puede hasta que llega un momento en que para para de de fluir algo que tengas que decir o que contar y este pero si fíjate últimamente y nunca se metieron en broncas o reclamarles a quien le robaban rutinas no no nunca porque mira yo creo que el chiste es para todos dependiendo como lo cuentas tú o sea es para todos y como decía Rafael oye Rafael le decía a Rafael el cantante oye Rafael de esos nuevos artistas que vienen que cantan tan especial como este y como este y como que tú no sientes que te van a decir no dijo es para todos como dijo es para todos un día tengo una anécdota de Burgos yo empezando en el rincón ya traía la de suéltame las pinches hasta ahorita suéltame las pinches no yo compraba compraba mis trajes en una tienda en McAllen que se llamaba O3 muy famosa ya no estaba ya no existe pero se cuenta que en ese entonces el saco camisa corbata calcetines y todo el traje compré 100 dólares en ese entonces y eran muchos estilos muy padres entonces pues si ibas a McAllen cuando podías ir oye hombre muy barato yo traía un traje me compré un traje color verde militar yo me acuerdo de ese traje con hombreras todavía si bien bonito bien bonito y estábamos jalando y Burgos oye me está con mal el traje si si me está con mal el traje donde lo compraste we hombre en O3 se llama O3 se llama ahí en McAllen ahí está ah no me está con mal y yo pues si la otra semana igual el traje we y yo we no había otro color es que me gustó de la madre ese si we pero entras tú primero que yo we yo tengo que quitarme el saco para salir así hombre y nos reímos ahorita de la madre de donde sale ese estilo de los porque eran comediantes de traje si si fíjate que pues no sé porque no sé bueno porque se usaba si no pues no yo creo que pues pues vas a estar en un escenario pues no te vas a poner camisa y puede ser ahorita ya ahorita ya todo tipo de cosas hasta en chones puede salir pero en esa pues no sé en ese entonces era pues sí claro tenías que estar porque veías a quién a José José veías a todos con traje esas gentes y hubo una ola de comedia donde se vestían de traje Aldo Show Rogelio Ramos que son los que venían despuesito de ustedes que siguieron con ese estilo elegante Burgos se presentaba con traje si ahorita una mamada ahorita se viste pantalón de mezclilla sus camisas y está con madre ya su estilo y casi todos ahorita se dicen así yo he visto mezclilla y un saco mezclilla y un saco y así pero antes era era más formal la corbata pues no te podía faltar tener nombre cuántas corbatas yo me acuerdo y se lo dije aquí a Aldo yo me enteraba cuando estaba yo de cliente el unicornio yo me enteraba cuando llegaba Aldo porque olía todo el unicornio a su loción se ponía de a madre entonces cada que llegaba todo se impregnaba y bueno con esas historias muchísimas todas las que se acuerden de sus comediantes amigos todas cuéntenlas y en ese entonces en ese entonces éramos pues como unos 8 o 10 comediantes ahorita hace poquito hicieron una cuenta creo que hay 250 285 comediantes aquí en Monterrey hay más que Oxxo ya sí y la bronca es esa afortunadamente con las redes pues hay mucha difusión para todos pero no hay tantos lugares que alberguen a tantos comediantes exactamente y en ese entonces pues se peleaban los lugares los comediantes o sea los lugares se peleaban para que fueras a tu lugar de comedia porque no había muchas opciones donde presentar y no había volviendo a lo mismo Fer o sea no había me acuerdo que te acuerdas Héctor que llegaba diciembre Posadas uno uno no quería que llegara yo no quería que llegara de diciembre por tanto trabajo que había Héctor llegó a tener 8 posadas en un día 8 en un día 8 en un día en un día el récord no sé si ahorita ya los rompieron pero era del unicornio azul empecé la 1 a la tarde y terminé a las 2 y mea la mañana pero había dos grupos uno en un lugar y el otro ya esperándome y cuando terminaba se pasaban y así al quinto show ya no ya dije esto no dije esto ya era automático pues sí así fue oye ya lo contesto o no lo contestas ya estabas en el tercer posada y aquí el asunto lo más lo más padre y difícil también es de que en cada posada es un ambiente distinto entonces no sabes qué te va a tocar si un público padrísimo o más o menos o sea no sabes entonces hijo o sea no no la gente la gente no sabes qué va a pasar qué va a pasar eso es lo padre del negocio de uno porque tú estás ahí esperando tu turno y ves a la gente y tú bueno pues mira se ven y oyes las reacciones del que está ahorita ahí se ve participativa qué buena onda pero si el que está ahí es bueno y la gente no se ríe dijiste ya vale madre porque así te toca hay veces que dices tú y luego en las posadas porque muchas muchas veces está toda la planta o los trabajadores de la planta que van y quieren agarrar el pedo y quieren divertirse y está el dueño ahí y entonces no se sueltan porque está el dueño y es un rollo en las posadas leer a la gente no está fácil alguna vez les tocó así que dijeran puta qué mal me fue hoy sí 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 cómo no sí lo han pasado muchas veces pero han sido más las buenas que las malas y nos acordamos más de los buenos y muchas veces es que fíjate para que tener un buen show necesitas muchos factores iluminación buen sonido que te vean bien ¿entiendes? porque si ya faltan esas cosas que hay muros y este sí con un mal sonido ya no hay show estás perdido estás perdido estás perdido con un mal sonido estás perdido porque pues uno entra con el público por medio de tu voz por medio de lo que estás contando y si hay mal sonido olvídate es más estás en el show y entrando Fer que tienes unos 10 minutos y que de repente al fondo no se oye y y varias veces te lo tiran y no se oye y pues ¿qué haces? y no depende de ti depende del del audio ¿no? ingeniero y yo decía y qué raro pues yo si te oigo o si no acércate un poquito más o tratabas de 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 llegar al público si traes un micrófono en el ámbito pues llegabas hasta donde estaban ellos pues para que también sintieran que pues eran partícipes del evento me explico no, no tiene tiene sus no o en el show que se te va a ir a luz estás en el medio show y ¡flup! ah no es que fíjense que no sé qué pero que hijo de su madre nos pasó el año pasado nos invitan a Chilinflas y a mí a presentar a a los comediantes cuando viene Brincos Dieras estaba Brincos Sagar Elias Medina Tito el Ranchero y demás y nosotros íbamos a hacer 3-4 minutitos entre cambio de cada uno de los comediantes me dicen arrancan ahí vamos la arena Monterrey llena 11-13 mil personas y nos subimos empezamos no se va el sonido se va el sonido y ahí como leas no te vi ni el de la primera pila y además empezamos a hacer señas no sé qué y así hasta que lo arreglaron pero se siente de su madre se siente de engacho si con 100 personas que te pase eso imagínate en la arena Monterrey no los de arriba traen como una madrecita pero es parte es parte del show se van haciendo del callo en el camino sí claro o sea te vas haciendo entiendes al público cuando está bien cuando está mal también entiendes que no es bronca tuya porque tú haces el mismo show siempre y entonces hay públicos más difíciles o más serios sí les ha pasado eso que sienten un lugar y dices híjole está duro esta gente sí es que es que mírate hay veces te asomas ay pura raza y pura chévez y ay se ven que va a estar bien difícil y te subes y yo creo que tú te tardas o yo me tardo unos 15 segundos cómo va a estar el asunto va a estar todo va a dar o va a estar de la fregada que ya quiero bajarme entonces ese lapso ese lapso tú lo empiezas a percibir cómo está la gente pero también ves muchas cosas ves el pelado que está enojado con la vieja porque quién sabe qué le pasó y está este chavo enojado porque la muchacha te está viendo ¿me entiendes? o sea ves todo y hoy es todo y estás viendo todo el desmay que el mesero se cayó y que está discutiendo porque chinga la cuenta pues suma está un loco o eso es en las posadas o en los cumpleaños en salones que empiezas a trabajar y empieza la cena y tú por más que le dijiste oiga nada más ahorita que ya 10 minutos antes de que termine pues ya entra la cena no no es el momento que le dijiste cuando esté dando show cuando esté en el clímax ahí empieza ahí empieza el desmay ustedes jalaban mucho eran referentes ¿quién les gustaba de los chavos que estaban en ese entonces cómo trabajaban? pues yo mira yo creo que yo respeto a todos porque todos tienen algo pero hay unos que no son tan buenos como otros y otros que son mucho mejor pues ¿quién de los que sí te gustaba? bueno de esta época a mí siempre me gustó cómo trabajaba la bala cómo trabajaba Rufo por sus comedias su forma de ser y actualmente también es que aprendes aprendes yo no estoy te voy a decir que nadie no porque de todos aprendes aunque sean malos aunque sean malos porque tienen algo para empezar subirte no es cualquier cosa para subirte hay que hay que tener pantalones pantalones yo tenía un amigo que era vecino mío y nos juntábamos pues ya sabes los tres vecinos recién en la colonia y que llegaron recién casados y los niños chiquitos y pues la carne asada y se juntan varias varias casas y había un amigo y muy buen amigo pero era muy bueno para la comedia pero muy bueno imitaba cantaba brincaba en fiestas de casa y yo yo me la pasaba no hombre no puede ser posible porque era muy tiene chispa si tiene chispa y jode y jode súbeme a mí el unicornio súbeme el unicornio pues cuando vayas pues total se organizaron la colonia ya van todos con los esposos y yo hago mi show me faltaban cinco minutos pues aquí está entre mis amigos mi compadrito de mi alma excelente comediante que no tiene no es posicional pero excelente un aplauso fuerte para él se sube el compadrito le doy el micrófono y así se quedó pánico escénico y dije ah valió mal este güey quedó la compadrito oye cuéntame este cuento este cuéntame chiste chiste no le salió horrible que él lo ha contado mil veces y se bajó sudando y se bajó y a mi mujer yo no 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 me vuelvo a subir son cosas no es para todos no es para todos y puede ser muy buen cuentachistes en la carne asada y ser el alma de la fiesta pero ya subirte a un escenario y medir todo lo demás está cañón saludcita para los dos salud 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 y yo te les quiero recomendar que visiten la maté arcantojería tienen una gran variedad de comida mexicana puedes encontrar tacos con costra de queso nachos empanadas antojitos mexicanos quecas tan pequeña enchiladas suizas y mucho más y si tienes algún evento en puerta manejan charolas de antojitos para 4 6 o 10 personas y tienen unos postres deliciosos el mejor pan de elote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar y los miércoles son de 2 por 1 en postres te esperamos están ubicados en avenida romulo garza 301 local 10 plaza damasco frente a walmart la fe y si dices que lo viste en fernando lo sano presenta te harán un 10% de descuento así que ya lo sabes te esperamos en avenida romulo garza 301 local 10 plaza damasco frente a walmart de la fe la maté arcantojería nos vemos más tranquilos como que fuimos al baño ya tranquilos ya estamos más de regreso que 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 comediantes les gustaban de ese entonces nos quedamos por ahí a mi me gustaba mucho bueno de aquí de los comediantes de aquí este pues yo creo que todos todos el conde de volevo me gustaba mucho aldo también aldo aldo es que todos pero a mi me gusta mucho eh ya más grandes mister bean ok me gusta la comedia de mister bean si me gusta mucho la comedia de mister bean este bueno los anteriores clavellazo y todos esos cuentos pues ni se diga pero eso estamos hablando más de actores de comedia más que de comediantes si si este pues si de los de aquí todos todos como dice el lado todos tienen su su lado padre Rufo es una comedia este muy distinta no se si lo has visto por supuesto que es muy distinta la comedia y está buenísimo ahora salió con las calles que se avientan las calles desde desde Félix Uómez desde Félix Uómez hasta Gonzalito y que por cierto tuvimos una presentación los tres hace poquito la casa de Oscar Burgos la casa de Oscar Burgos los tres recordando empieza a irles muy bien cuando arrancan con la comedia tienen chamba por todos lados y como combinan su vida personal con la con la chamba se casan se casan jóvenes pues ni tan jóvenes yo me casé a los 29 años duré 25 años de casado este tengo dos niñas dos hijas muy padres pero pues es que uno se trabaja oco si yo me acuerdo mucho de parte de tus shows la de que llegó el del Inegi ah si si ah si llegó el del Inegi pero eso es de verdad llegó el del Inegi este a las 11 de la mañana imagínate yo camiseta de tirantes y diablo yo somos del del INE no no era no el empadramiento el empadramiento rapidito ¿cuántos de la primera pregunta este trabaja ¿cuántos cuántos días a la semana trabaja? y le digo tres y el chavo tres ¿cuántas horas? ¿tres? tres sí tres y estoy pidiendo vacaciones ¿estás pidiendo vacaciones? sí pues estás puedes ver recisado en la chamba una horita cada y ando pidiendo vacaciones y no a ti también no te llegaron este ¿te la cuento o te la cuento? ¿te la cuento? yo me acuerdo yo de cuántas tantas vas muy apurado a un centro comercial a comprar cosas un autodescuento de esos grandes y lo detienen oiga este ¿le puedo hacer unas preguntas? no es que ando bien apurado por favor estaba lo de la serie card la primera pregunta usted sabe que va a estar la serie card de el Sintermex va a ir no porque no me gustan las carreras no le puedo pedir que sí para la siguiente pregunta sí sí pues bueno usted sabe que va a estar próximamente aquí las carreras usted sabe a cuánto un carro va de la serie de car no pues que como no me gustan no sé cuánto van 350 kilómetros por hora usted cree para un piloto que es lo más difícil ir a 300 kilómetros por hora pues cambiar la estación al radio imagínate 300 estuvo aquí y platicó la historia de que se va a abrir la familia un bar a Hermosillo y que se lo llevan para allá y que un día empieza a ser tu show completo sagar tú estás enterado de esa historia no sabías ahorita que me comentaste no no sabía no sabía o sea este es válido es válido está bien o sea es que él estuvo mucho tiempo con nosotros sí y entonces dice yo me sabía perfecto el show de Héctor me voy a trabajar allá primero cantando pero igual falla un comediante y le dicen pues súbete y qué hace pues empieza a hacer el show de Héctor y lo sigue haciendo lo sigue haciendo le empieza a reventar allá con tu show y luego le hablan de Monterrey que se venga para acá a trabajar y dice y ahora con qué voy a trabajar si todo el show es Héctor y dice y me tuve que forzar a hacer un show nuevo porque ya no podía hacer todo lo que tú hacías ¿no sabías esa historia? no no sabía te voy a mandar el clip ay cabrón entonces no no vayas hermosillo no 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 oye una vez estábamos este Sagar era el baterista de nosotros y paparazzi era bajista chapas el teclado excelente tecladista ¿qué chapas? chapas este ¿cómo se llama chapas? chapas leal ahorita esto es productor musical aquí chapas leal él exactamente él estuvo aquí con nosotros en la época del jaguar y luego de repente se fue él para México él estuvo con los humildes y luego estuvo con el plan y es un gran doctor musical este este Sagar también se fueron se fueron todos nos quedamos sin nada y este pero qué bueno tuvieron la oportunidad de 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 sobresalir estuvieron allá muy padre y excelente tecladista bueno pero estábamos en un lugar en el barrio antiguo en la casa de qué Pancho Villa Pancho Villa era un evento para la fine de fútbol americano todos los papás y las mamás estaba lleno el lugar y había una mampara así donde yo no me veía pues pasen mi cómodo para yo anunciarme buenas noches amigo pues no no alcanza el cable y estaba Sagar y si no sabes Sagar antes tartamudeaba de madre si 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 quieres yo 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 te presento dije no cabrón de aquí que me presentes se va a acabar la hora y dice su hermano paparazzi no es que este güey este cuando trae el micrófono no tartamudea no 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 te preocupes yo yo te presento y empezó amigos buenas noches gracias por estar aquí en la casa de Pancho Villa van a quedar con ustedes excelente show un aplauso para recibir a Héctor San Marino ya puedes pasar ya 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 puedes pasar y total esa anécdota se quedó pero tremendamente para toda la vida y a ti también te ha pasado mil historias no me acuerdo que bueno cuando estuvo la pandemia no mojale mucha gente pues de comedia pues menos no había todo cerrado y yo es que cuando debes telcel es bien raro que te hablen pero te hablan entonces me hablar le contesté entonces bueno este Eduardo si ah si como de parte de quien somos de telcel una muchacha como estado como han estado como han estado muy bien muy bien entonces ustedes si hizo yo oiga pues es que tiene dos ya van para tres meses y no ha pagado ah fíjense no me había dado cuenta no sabía no me había dado cuenta digo entonces que ya lo apunto para que venga ahorita hoy voy a venir a pagar hoy ya ves que te dicen es hoy fíjense que yo creo que mañana no la apunta apúntame para mañana porque cree que mañana le dije fíjense que acabo de comprar un boleto del melate si sale premiado mañana mañana oye que cuelga me colgó y dije yo mujer de poca fe y no salió el melate no salió el melate a mí la semana pasada llamadas y llamadas y llamadas y me hablan de un banco oiga que debe la tarjeta cuál tarjeta del tal banco le dije nunca me llegó esa tarjeta no la tengo le dije el año pasado ya me habían cobrado de algo que yo no tengo no tengo el número no tengo manera ni siquiera de saber para ir a pagar cuando la pedí y la autorizaron nada más la pude abrir en la app nada más abrir la app pero nunca me llegó la tarjeta física no tengo el número cambié de aparato telefónico no tengo acceso a eso pues es que aquí debe usted pues sígueme como le hago tiene que ir a sucursal ya le voy a sucursal resulta que lo primero que me habían cobrado era la comisión por apertura de una tarjeta que nunca me llegó y esto que me estaban cobrando ahora era la comisión tardía de el o sea el pago tardío de la comisión por apertura de una tarjeta que no tengo y le dije ok ahí están eran 159 pesos con 69 centavos los pagué y le dije quiero cerrar esta cuenta no me sirve para nada no tengo la tarjeta no le puedo poner en su madre al saldo porque otra vez la tuviera si les debes pero no y dije no pues nomás me van a hacer mal historial si de por sí ya estoy bien quemado por sí estoy bien quemado ahora van a andar con esas cosas esa es la de Burgos ¿no? de que le hablaban por teléfono que le estaban un adeudo de una casa que tenía esa casa ya se le había pasado a Luisa y le marcaban todos los días cuando Burgos estaba haciendo ejercicio y se dormía tarde y se levantaba temprano para para competir y demás le marcan le marcan ya les dije no que tienen que marcarle ya que yo no soy que hablar todos los días hasta que un día desesperado dijo mire el adoro es mío dijo si tiene que hablar la otra persona ¿tiene un lápiz? dijo sí dijo pues métaselo con Burgos también tiene muchas historias también lo vieron hacer artísticamente en la parte de la comedia ¿no? sí sí cómo no cómo no aunque ya ya andaba porque se presentaba él en otros bares pero ahí por Pino Suárez quedó no recuerdo el nombre y luego ya se fue el unicornio muy bien cuando yo lo conocí muy bien buenos cuates buenos amigos porque si alguien menciona siempre Oscar Burros es a ustedes siempre dice que los grandes de la comedia de Monterrey son Héctor y Lalo claro fíjate que él comentaba que él nos veía en el periódico yo lo que tenía no sé qué tanto tenía de estar de Tampico aquí en Monterrey y él decía oye Lalo yo los veía yo quería estar ahí en ese bar pero pues lo mío era más infantil que la comedia yo quería yo quería estar ahí con ustedes y ya cuando ya llegó con Diana mi hermana pues ya ahí se presentó me acuerdo la primera noche y me dio mucho gusto dije no hombre es que yo no sé qué onda con la comedia y le dije no hombre olvídate de ahí te va a ir muy bien vas a ver y ya con las mismas ondas que dice quítame las patas del pie suéltame ahora ustedes dentro de la comedia comediantes muy blancos no son comediantes nunca hicieron chistes tan fuertes o tan groseros no 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 o sea bueno en mi parte yo sí le pongo el güey el cabra el así Lalo no nada Lalo que soy muy gacho ¿eh? soy muy gacho y es que es que muchas veces mira cuando yo me acuerdo que cuando entró Polo Polo y que se hizo a nivel nacional internacional yo me di cuenta que la mayoría de todos los comediantes pues se fueron sobre esa porque antes tampoco la raza era un poquito más medida entonces todos se fueron con lo de Polo Polo la mayoría y y yo lo quise hacer Villatefer también en su momento en su momento dije bueno pues déjeme aventarme en este evento a ver qué tal pero cuando cuando no te va o no te quedas se siente la gente la gente se da cuenta entonces no no me nace no puede el güey y todo eso si lo dices que amor que se llora el güey porque lo platicamos como parte de nuestro modismo en Monterrey pero ahorita como está ya la comedia como lo manejan es es un poquito más pesada no 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 me nace fíjate yo me yo me ausenté seis años en del del medio ¿por qué? porque abrir un negocio que te estás diciendo y me me aboqué al negocio estar ahí tú sabes que esos negocios tienen que estar ahí porque si no es un despapay y me metí seis años ahí dándole al negocio entonces llegó un momento en que dije bueno ya ahora sí ya el negocio ya está dando ya está todo vamos otra vez a la a la comedia pero dije ay cariño pues ¿a dónde? pues seis años son seis años y le hablé a Zagar oye güey quiero jalar a la hora que quieras tú dime cuando quieras y con lo que quieras ya sabes entonces este por los buenos amigos que somos y que hemos siempre tratado muy bien a todos entonces se abrió el abanico muy padre en la comedia también con Luis y este pero esa parte del lenguaje se ha transformado en los últimos años sí yo digo que a raíz de la de la pandemia empezó la nueva comedia la pues sí la nueva comedia ¿verdad? que es un poquito más fuerte y tiene nombres el que tú estás madreando a alguien cada día cada ratito tiene un nombre no sé cómo se llama Gas más ellos saben pero sí cambió tremendamente la pandemia para acá a lo mejor porque estar encerrados el internet que tiene un lenguaje mucho más amplio ¿no? exactamente porque antes estábamos acostumbrados a que los comediantes iban a la televisión muchos que decían groserías pues en la tele no se podía y ustedes siempre se caracterizaron por una comedia mucho más blanca ahora vemos esos brincos sin decir brinco pero digo esos brincos de comedia de otros con un lenguaje mucho más abierto ahora no solamente en la comedia sino en la vida diaria vemos a chavitos y chavitas que la palabra de la UV la traen como como si fuera como si fuera güey así como nosotros decíamos güey la traen así ¿cómo ven este cambio generacional? ¿cómo se adaptan ustedes también a esto? sí bueno en mi en mi parte fíjate que tú tienes tu línea y a eso le gusta a la gente yo tampoco no podría decir esas palabras no me nacen si le digo güey cabrón y chingas a tú pero hasta ahí pero yo yo no estoy en contra de la nueva comedia hay gente que le gusta hay gente que va que lo madrina y le gusta mucho eso esa comedia y esa comedia fuerte en lo particular a mí yo hago mis parodias mis historias y nada más picoso pero sí cambió demasiado la comedia fíjate que hubo hay una entrevista hace poquito vi de hace días estaban entrevistando a Julio Iglesias y le dice el entrevistador le dice oye Julio que para para triunfar en Estados Unidos necesita ser cuerito una piel más o menos este especial tú sabes dice y ese es ahorita el triunfo en Estados Unidos funcionar así dice Julio no estoy de acuerdo contigo como que se sacó el triunfo ¿por qué Julio? porque en el talento no hay calor no hay color ni estatura ni 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 peso y es una gran verdad o sea te das cuenta de que el comediante o el artista o el actor si hay talento ¿me explico? entonces la gente no la puedes no la puedes engañar y menos en el escenario o sea te das cuenta inmediatamente entonces ahorita la actual comedia si si de todo lo que digan tienes talento o hay una un bis cómico hay gente que nada más que se para y y ya está y la aprende la aprende entonces ese 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 talento que tienes como decía la la mamá de Forrest Glemore cuando le dice no en la vida es una es una caja de chocolates no sabes que te va a tocar pero si tú tienes talento como le decía él este debes de saberlo aprovechar ¿me entiendes? entonces yo creo que de ahí es para mi punto de vista hay muchos comediantes pero no sé si tal vez todos todos tengamos talento es más yo a veces yo subo al escenario y estoy tengo muchos años en esto pero cada cada noche es un reto noche es un reto es un reto y más que yo siempre he dicho cuando te invitan a a eventos en casa es más difícil el doble porque no es no estás en un bar es en la casa de la persona que te está invitando con sus gentes con sus familiares con sus amigos y eso es doblemente un reto si lo platicaba porque cuando la gente va a un bar de comedia sabes que vas a eso a ver comediantes y a reírte exacto pero muchas veces estás en una fiesta familiar en una casa una quinta no hay estrado no hay luces no hay eso tú estás platicando muy a gusto con tus amistades y te aparece el show a muchos les interesará a muchos otros no y ahí es donde está el ingenio de ustedes para poder meter en cintura a la gente porque está bien cañón sobre todo los eventos privados sí, cómo no los eventos privados es más antes uno se hace historias va a estar así la gente yo me quité de todo eso no pienso mejor Diego y el momento en que esté ahí ya está mejor no sufres no sufres tanto porque estás pensando cómo va a estar y en qué lugar voy a estar y cuántas personas van a estar hay miles historias que te haces y a la mera hora nada ocurrió te fue súper bien y estuvo un padre que notas que no jala porque el público está así y tampoco te puedes ganchear o pensar que no tienes talento por eso porque si la has reventado veinticinco mil veces por una que no la revientas no quiere decir que lo hagas mal sí, sí, no definitivo pero sí hay veces que más en casa ahí es donde te quiero ver Torito sí, ahí está pero hay veces que a mí me tocó hace muchos años ay, perdón lo bueno fíjate te voy a decir antes de que se me olvide lo bueno es que en mi caso y me da mucho gusto hasta me palmeo nunca me han quitado el micrófono nunca me han bajado del escenario siempre he terminado mi tiempo que es entonces eso fíjense que está está correcto a lo mejor no triunfaste o no te fue muy bien pero no te bajaron y yo he sabido y me han platicado compañeros que a los diez minutos me bajaron a los quince minutos me dijeron muchas gracias muy amable si no vas a hacer la seña de acá de córtale y se acabó es un compromiso para el que te está contratando yo contrato yo soy de una empresa yo te contrato pero está mi jefe y si la riego con este güey en la madre porque también canigo y se va haciendo esa parte alguna vez han cansado de la comedia pues no no te cansas de desveladas y todo ese cuento algunas veces pero de contar de echar chistes de echar de desvade no no pero a lo mejor si de cansarte de que otra vez me tengo que subir al escenario otra vez tengo que trabajar porque digo alejarte seis años de los escenarios no es fácil para los que aman el escenario también tienes que tener así como que ok si te puedes dedicar al negocio y le tienes que atender duro pero dices con que cubro esos seis años de mis ganas de estar en escena fíjate que bueno yo lo calmaba porque cantaba una canción me levantaba una rutina cuéntate un chiste de ahí está el chiste en ese sentido no lo extrañé pero también es bueno separarte y otra vez volver a reinvertarte eso es lo padre pero si fueron muchas cosas tantas desveladas y tantos viajes y tantos me tocó una vez en vitro en vitro que fueron del sindicato eran como unos cuatrocientos o quinientos puro pelado imagínate el escenario quinientos puro pelado un camión de cerveza y cabritos porque el sindicato en ese entonces y dices tú quinientos pelados con cheve estoy la madre y son tres presentaciones o sea cada día esos chavos otros quinientos esos quinientos hijo de su madre y si te pones tenso y mañana voy y mañana estoy y a la noche y en la mañana y vas a y llegas ahí y sé lo que te preocupas pero gracias a Dios brincas la tablita o sea terminas bien claro pero si es este es tensión 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 lo primero que se cierra es el entretenimiento y lo último que se abre es el entretenimiento el comediante hay unos que ganan muchísimo dinero hay otros que no ganan tanto y están a lo que van cada fin de semana a las chamitas que están ustedes que tienen mucho tiempo tenían su guardadito estaban tranquilos pero pues no hay guardadito que te alcance por una pandemia ¿cómo les fue la pandemia? pues adelgazamos mucho adelgazamos mucho pero no mira este el dinero viene el dinero lo que ocupas viene y si no es por aquí es por allá salía un eventito si tú quieres muy lejano chiquito como quiera como quiera este pudimos sobrevivir a pesar de que también nos pegó la pandemia o sea pues aquí no y la pudiste es librar tanta gente que pues desgraciadamente nos quedamos con nosotros ¿qué hacías en la pandemia? porque estás acostumbrado también a un ritmo de trabajo de que ciertos días hay shows te desvelas ¿cómo cambia tu rutina? pues fíjate que básicamente yo creo que me iba a caminar caminabas hacer ese ejercicio y siempre yo bueno a mí en el caso particular yo no me canso de la comedia porque siempre estoy pensando en toncera estoy con un grupo de personas y estamos platicando lo que tú quieras pero yo estoy viendo a ver qué saco o qué me acuerdo o qué digo para empezar a cotorrear con ellos me explico es que así es mi aunque no quieras Fer hay algo que te empuja hay algo que te dice órale o sea yo no puedo quedarme serio no puedo ni en los momentos serios no puedo siempre tengo que buscar algo ando estoy como te digo hay algo que te empuja tú no quieres pero aunque no quieras ni modo papá esa es tu vida y traes las antenas paradas siempre traes la antena porque si pasa algo y y eso transformarlo a la chamba ahorita hay muchos talleres para stand up y se juntan y tallerean y que la regla de tres y todo todas las cosas que ahora traen los comediantes ustedes cómo es su proceso para sacar un show completo pues fíjate que es como te digo todo sale en la improvisación de lo que escuchas de lo que ves de lo que oyes de cuando vas caminando de las noticias este que escuchas le das el lado chusco le das el lado chusco es más hace poquito salió una que le di su lado chusco hace como unas dos semanas este encontraron un vuelado en el mar que salió del país y se salió en una balsita y lo encontraron treinta y tantos días en el mar pero así agarró todo luego o se perdió o iba no él se salió del 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 mar de la playa no el barco lo quería por de donde en Canadá déjame dijo alberto benita te acuerdas cuando platicábamos parejo no lo que pasa que él estaba en su país y de repente pues se quiso huir del país a lo mejor de la esposa o no sé de quien de telcel de telcel agarró mar pero vamos yo no quiero estar en ese país porque exactamente la noticia yo me fui con lo que era entonces llega un buque lo ve lo agarra lo sube verdad entonces le preguntaron oye no pues que tengo treinta tantos días en el mar pero como hombre te entiendo pero como le hiciste vivo como le hiciste para sobrevivir que comías dijo el chavo ketchup como ketchup fue lo único que comí puro ketchup y tenía botas de ahí de ketchup y le digo y traes hambre le dijo el capitán si si trae mucha no quieres una hamburguesa dijo si pero sin ketchup me explico y de ahí de ahí te vas armando toda la como el globo ese que está en Estados Unidos ese globo que anduvo el que cayó al mar no 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 ese globo que estuvo de los chinos de los chinos inspeccionando todos Estados Unidos y que llegó yo lo leí y dije bueno le creé una historia que llegaron con Biden y le dice señor presidente ando un globo checando todo Estados Unidos como lo derribamos dijo no espérame de donde viene dijo es chino dijo no hombre al rato se desinfla pues es chino no va a durar no va a durar va a durar dos puestos nomás y de ahí le vas dando su historia a las cosas como llegan a la televisión cuando hicieron el programa ah fíjate muy padre fíjate que Lalo me comenta a mi oye traigo un proyecto de como tipo codazos pero no meternos a la onda político dijo oye pues está bien hicimos un pilotito piloto en casa de Lalo y fuimos al 28 es que le dije yo mira Héctor codazos para empezar a mi siempre me encantaba codazos dije yo algún día yo quiero estar con Don Chucho me invitó una vez varias veces me invitó pero a a tocar a cantar pero dice yo quería estar ahí este pero en el en el estrado pero pues no él tenía su pareja que era primero don señor Mario Valle después fue Juan Ramón excelentes compañeros y excelentes personas entonces este cuando ya se termina el ciclo de codazos dijo Héctor porque no dije yo porque no hacemos codazos pero ellos eran un poquito más políticos o alguna otra cosa más diferente y lo hacemos con noticias Héctor y le damos su toque humorístico a la noticia dijo bueno pues está bien pero tú sabes que pues a veces en las televisores es un poquito complicado llegar entonces le dije mira la primera es el canal 28 yo creo que el 28 nos puede dar la mano y el tirón como ves dijo así entonces este hablamos con José que José era este uno de los brazos importantes de de Showtime y José me dijo José no conoces a nadie del 28 que tengas chance de que nos puedas que quieres hacer si hombre total habló y me dijo ya tengo una entrevista vamos fuimos con una persona y hablamos no recuerdo el nombre de la muchacha que nos atendió muy bien y dice vengan a este programa que es al mediodía que es un es un tipo de programa este de revista de revista y les van a dar 10 minutos en este espacio dentro de un programa y ahí conocimos a Fer y Turribarría y Turribarría Ferando le mandamos un saludo Tocayo me debes un lunes y pues ahí empezamos Héctor este llevaba Héctor llevaba unas 3 noticias 2 noticias yo también otras noticias y le damos ahí nos vamos a la cotorrea y así empezó el que que fíjate este nos vieron en el canal 28 estuvimos como un mes yendo ¿no? de invitados de invitados dentro del programa Isabel y Queque y después en eso ya nos invitan en una junta oiga fíjense que ¿por qué no hacemos un programa? nos está gustando lo que están haciendo y de ahí primeramente se llamó la machaca y después fue el machacado y ahí estuvimos alrededor de 3 años y padrísimo era una cosa yo mira lo disfrutabas mucho la verdad este Fer eran las 6 de la mañana más o menos yo me levantaba para ver internet el programa era del mediodía y sacar notas pues es muy difícil sacar notas buenas tú sabes que que de una nota te pueda dar algo te puede dar algo me aventabas 2 horas para 2 notas o 3 notas y fíjate que el éxito de ese programa es de que Lalo tenía 3 o 4 notas yo igual pero yo no sabía las notas de Lalo ni Lalo sabía mis notas entonces ahí ya las decía y Lalo empezaba a improvisar ahí entonces tenías tenías que ponerle una buena nota para que para poder hacerla entonces elegir esas notas chuscas y aparte les toca en una época donde la violencia estaba muy fuerte entonces todas las notas que salían aquí eran violentas buscar notas raras del mundo sí de cuál nota se acuerdan así que dices que una padrísima que de repente habló oye les manda saludos gente aquí está léanlas y entonces toma Héctor yo agarré una dice Héctor sí un saludo a la señora Thompson y dije señora Thompson Héctor señora Thompson estamos en canal 28 no creo que nos vayamos a estar a Estados Unidos como que me dio muy raro el tal Thompson a ver Héctor es la señora Tomasa Héctor no ponte los lentes ponte los lentes una de esas de miles y cómo sale el que qué perdón 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 la interrupción voy a ser muy rápido como habrás notado aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal dirás qué gano si me inscribo principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios vídeos exclusivos para los miembros y muchas cosas más así que dale clica ese botón y conviértete en miembro de este canal y cómo sale el que qué ah bueno el que qué salió la cosa es que yo hablo muy rápido y Lalo qué 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 dijiste qué qué no fíjate Lalo que no sé qué 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 y luego la gente quién sabe qué es madre y mandó un recado haga el que qué de José José y Lalo y yo ay cabrón pues orden y Lalo se le ocurrió el que qué y empecé yo como que qué que si me llaman de todo que qué si me juzgan o no que qué si aquí todos contamos tú que qué y yo y luego les empiezan a pedir de diferentes artistas y diferentes cosas que qué carretera que qué que quede chicharra güey y que quede chicharra muy bueno ahí te va que 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 ajúa y así güey o sea se les ocurrieran cosas a la gente de Michael Jackson güey y yo me paraba a bailar pero pero nada que ver con Michael Jackson nada que ver o Lalo de que de de Rafael que que de Rafael que sabe nadie que que y era todo o sea eran pequeños rematitos así pero se empezó a ver mucho el programa dentro de la historia de TV Nuevo León Canal 28 todo esto ha habido programas que sobresalen del resto en su momento Betín hizo que todos volteáramos a ver Canal 28 porque era un payaso diferente claro y ustedes han sido uno de esos programas que la gente buscaba verlos en TV Nuevo León en el Canal 28 porque muchas veces digo es parte de lo que está pero de buscar un programa yo era de los que buscaba el programa ustedes me divertía mucho el humor muy ingenioso muy blanco para para la televisión ¿cuánto tiempo estuvieron? bien estuvimos la primera etapa fueron dos casi tres años primero en el Estado de Nuevo León después ahí nos encontramos no sé por qué llegó a platicar Mauricio La Torre de Multimedios que era productor de jefe de producción perdón jefe de producción y en eso él me contrató para un evento para para el canal para Multimedios y ahí en el platicando dijo oye Lalo ¿se podrán venir para acá con ustedes con el programa? pues encantado claro que sí nada más que pues hay que hablar primero allá con los jefes sí claro total sí váyanse entonces nos fuimos y nos dijo Lalo no van a estar en el canal 12 van a estar en el canal el 64 664 que es filial telerritmo telerritmo un hombre encantado empezamos ahí y estuvimos dos años casi dos años y un año más me dice muchachos ya vamos a cambiar en lugar del machacado la machaca se va a llamar el jamenex dije ¿por qué Mauricio jamenex? dijo es que se va a ir se va a ir a Estados Unidos por medio de Mexicana ¿verdad? creo que sí bueno excelente qué padre Estados Unidos padrísimo total estuvimos como un año más estuvimos tres años más en en Multimedios salimos de ahí y luego nos invitó Oscar Burgos a su programa sí que estuvimos en Queremos Más un año con Oscar ahí estuvimos haciendo que que es pero no como en el programa pero nos daba oportunidad de hacerlo y luego regresamos otra vez a Canal 28 otros tres años como unos diez años estuvimos más o menos ahí ¿y por qué termina ese ciclo? termina el ciclo porque entró la pandemia y en Canal 28 tenían que pasar cuestiones de escolares pues los chavitos nos estaban yendo a la escuela entonces lo hicieron y ese era el horario de nosotros entonces ya no se pudo seguir ¿y ahora hay algún plan para regresar con esto? pues de momento no de momento no nada más en eventos que vamos pero tenemos pensado desde hace buen rato hacer este redes unas redes exacto tener un oso programa en eso estamos en eso andamos preguntando andamos viendo cómo hacerle todo ese encuentro la verdad es que es muy buena opción porque igual pueden hacerlo a su tiempo a su ritmo a sus ganas y pueden llegar a muchísimos lados y hay una ventaja hay mucha gente que los quiere desde hace muchos años que desgraciadamente salieron de la ciudad tenemos muchos regios que nos ven en Alemania en Estados Unidos muchos paisanos que nos ven ahí y que les encanta el contenido de Monterrey porque los hace sentirse cerca y entonces ustedes son de las personas que poco podemos ver en redes o sea no están generando contenido en redes exacto y creo que estaría muy padre para todas esas personas más los nuevos exactamente andamos nosotros andamos viendo viendo dónde se puede hacer dónde podemos hacerlo porque la la fórmula de Lalo y mía juntos la tenemos bien hecha muy hecha con la pura vista ¿no? sí 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 o sea patiñamos muy bien lo patiñó muy bien él también y ahí andamos haciéndonos bolas ahí ya ves ahorita me estaba echando por el lanchero que se fue que se fue marino primero te empieza a patiñar y cuando vio que no no vio para dónde alguna vez dentro de toda esta carrera que han llevado paralela pero también en partes juntas ¿se han peleado? no no ni de hermanos de chavillos tampoco ni de hermanos no nada no nunca son gente tranquila sí 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 está como aquel pelado ¿verdad? no sé si conozcas ¿y cómo ve el clima? pues bien bien hace calor ahí se hace calor pero dicen que al rato va a hacer río pues sí va a hacer río o sea nunca discuté nunca discuté no veo para nada y yo que quiero que le tiren así a sagaz y nada no me dice nada ¿de dónde saco? no siempre han hablado muy bien muy bien de ustedes todos y yo siempre tengo grandes recuerdos de ustedes en el escenario y fuera de él hubo un tiempo que nos juntamos mucho a jugar Playstation así es todos los lunes qué barro qué buena época esa pues yo participé contigo en Televisa no sé si te acuerdas ese programa padrísimo ese programa Rayos de la Comedia exactamente ¿tú ganaste? yo gané exactamente sí estuvo muy padre ahí que estábamos entre Marlon y yo y dábamos en ese rollo eh ché una vez lo platiqué aquí ahí tengo la placa y todo muy bonita primero segundo programa digo la neta sí nosotros decidíamos el compirre y yo quién iba saliendo de acuerdo a a los ratings a todo esto y entonces pues eras el comediante más importante que teníamos ahí por toda la trayectoria por todo lo que habías hecho y en los primeros programas expulsamos a Franco a Franco a Franco estaba Franco Escabí en ese programa no te acuerdas no me acuerdo de Franco Franco estaba arrancando por supuesto sí 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 y ahorita digo perdón Franco no fui yo fue el compirre fue el compirre pero sí de los primeros de que ¿a quién sacamos? y sí pues el chavo nuevo el nuevo pues el chavo nuevo y sacamos a los más nuevos al principio y dejamos a los a los más consolidados en la parte final digo estos realities eran mucho para hacer show claro pero siempre reconocer las trayectorias y entonces no podíamos poner que ganara un chavo contra un experimentado como cuando yo peleé contra Conan le dije wey no puedo ganar yo tú eres Conan se vería muy mal que eso pasara pero sí estuvo como tres meses padrísimo sí cómo no es que cambió Franco cuando empezaba te acuerdas que él abría con su guitarra cantando y cantaba muy bien y muy padre me acuerdo que llegamos ¿verdad? llegamos al al brequetengue el chaguito y me acuerdo que pues estaba un barrecito antes ahí estábamos que terminara Franco en Chagoyos en Chagoyos y yo estaba escuchaba yo estaba platicando pero yo escuchaba que ahí estaba cantando pero nada más cantaba sí terminaba de cantar y ya seguí o sea Héctor seguí yo y luego de repente pasó el tiempo ¿verdad? y luego llegué y de repente yo no escuché cantar le dije oye no vienen a cantar sí ahí está Franco pero yo escuchaba que ya Franco estaba cotorreando gente y se reían y en eso yo me asomo y oye ¿cómo? qué loco mirete Franco sentado y cotorreando que esto y que lo pero la gente muy contenta con él y ahí fue cuando cuando ya nos dimos cuenta de que pues ya Franco ya iba ya era iba en caminante exactamente a mí me tocó verlo literal que lo anunciaban dos comediantes y un trovador o sea lo anunciaban así y un trovador y después empezaba al igual que lo hicieron ustedes que cantaban y empieza contando una historia y luego se convierte en todo lo contrario en mucha comedia y poca música y bueno se ha convertido en un fenómeno impresionante ¿cómo se llevan con él? muy bien excelentemente o sea yo tengo un buen rato no verlo pero muy bien siempre salúdame me van a saludar con mi negocio y le hablé le dije oye güey mándame un comercial vayan allá y no sé qué y me lo mandó él este Gilberto Gle hasta me hizo una canción para el negocio muy padre muy padre y este Sergio Mejorado una vez llegó ahí al bar con Héctor y dijo oye le dice no sé si te acuerdas que te dijo Héctor fíjate que me dijo Franco este que va a utilizar este unos fragmentos tuyos de la comedia tuya que si tiene que si te da chanza que si te da chanza y yo entonces sí hombre claro que sí que tome pues lo que quiera no pasa nada y ya después este te mandó dinero Franco ¿no? sí te mandó dinero Franco oye pues muchas gracias oye aquí te mandó Franco que muchas gracias porque te dio te diste chanza de que pero yo dije no 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 espérame no yo se lo dije muy buena fe no 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 este cheque no hombre pero no no era para cobrar pero él insistió y dije bueno pues sí pues malo malo que no aceptes eso y lo que es la cosa tú Fer este antes pues era el abridor pero nosotros queremos a ver si nos invita de abridores de abridores pero un saludo Franco es un buen buen pelado todos muy buena gente yo tengo una Juanito también Juanito gordito gordito también bueno es gordito ex gordito ex gordito estábamos en un hotel íbamos para Baja California y Juanito y yo siempre nos el mismo cuarto y Zagar y los otros el otro el otro cuarto y así y dice Juanito oye me voy a meter a bañar ah sí está bien veo la tele mientras que me meto yo y ya nos vestimos y vamos y está yo veo la tele y veo el teléfono de botones y oigo a ver no es el 5 no 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 total me sale la canción ya sabes este güey del baño me meto al baño y suena el teléfono bueno este gordito paparazzi bueno ¿mande? no permítame que querías hablar en Europa y yo a la madre güey yo no no güey no señorita ¿cuántos números? querías hablar güey no ¿qué sabe? nos está tocando por favor güey ya fuimos al evento regresamos a la una y media de la mañana a la recepción me da las llaves por favor oye un pelado el mostrador chingo de teléfono pero un chingo de teléfono y un pelado arreglando todo el demás lo mandé a la fregada todo se congestionó güey por los numeritos ¿qué pasó? le dice Juanito pues nada un insolente quiso marcar a quien sabe dónde del número tal y bloqueó toda la situación y yo que mal que mal que mal que mal personas no no tantas cosas tantas no cuando Burgos llegó a Reynosa aquí es el evento hay gente afuera y se metió era un velorio con batería y todo así ¿a dónde fue lo más lejos que llegaron? ¿fueron a toda la república? sí bueno estuvimos parte de la república toda parte de la república Estados Unidos también estuvimos cuando me da tanto gusto ir a trabajar a Estados Unidos todo así porque ¿cómo quiere la gente a los comediantes de México? no no una cosa me tocó una vez estar en Houston en serio había una pareja que era de Monterrey que alguna vez en ocasiones habían ido al rincón del Vertico llorando de ese cariño de esa nostalgia yo no yo no no lo creía o sea no se lo puede ser el chavo así tocándome la muchacha dijo Lalo es que fíjate que estamos aparte como que cuando estás aplicando creo para ser ciudadano no puedes ya salir de Estados Unidos un año no sé no sé cómo se llama ese asunto dijo Lalo no podemos ir dijo entonces ver gente de Monterrey o de México o sea eso es para nosotros es y más que pues sabes que es comediante pero tan especial y todos todos se tratan nombre de lujo y es lo que está pasando ahorita con Brincos con Sagar con Cito con todos los comediantes que están haciendo gira en Estados Unidos Burgos ahora que que ya le repusieron la visa estuvieron en Las Vegas en General fue un madrazo eso de Las Vegas llenar el MGM con puros comediantes digo el cartel estaba fuertísimo estaba Franco estaba la India que también está impresionante como la quieren en los Estados Unidos y bueno estuvieron todos esos que están ahora tan fuertes en la comedia y llenar un lugar así y la gira que trae Chito Sagar con Brincos la reventan en todos lados increíblemente que bueno me da mucho gusto porque se lo merecen son buenos son buenos si pues todos son todos vienen de la misma raíz que son ustedes todo yo digo el árbol genealógico de la comedia de Monterrey están ustedes ahí arriba si fíjate y no sé pero mucha gente con mucho talento en Monterrey que es una es una cuna si una cuna de tantos comediantes yo creo que en ningún lugar no hay tantos puede ser en Guadalajara o México pero aquí los ves cada rato salen muchos diferentes y otro más y otro más y otro más si ahorita como los gremlins como que le echaron agua pero la verdad es que hay mucho talento y a nivel nacional tenemos muy buen nivel de comedia les gustaría regresar a Estados Unidos si claro claro que si y a ver si habrá Noctree no compré unos quises si ir a comprar unos quises no no pero si claro es que es paradísimo es que lo sientes el cariño a la gente no hombre es una cosa paradísima fuera de la comedia que más haces en tu vida comedia nada más básicamente la comedia fíjate estoy dedicado totalmente a la comedia pero bueno buscas otro tipo de color ahora cuando estuvo la pandemia y que no había entonces cuando empezó todo esto que los cubrebocas pues me ofrecieron un buen amigo y vamos a vender cubrebocas bueno pues estuvimos en eso tú sabes de repente te salen chambitas alternas y las tomas obviamente pero este la comedia es la base es la base y es tu vida y acá abriste el bar hace 6 años hace 6 años ahí está como surge la imagen fíjate que yo traía de poner un negocio pero no no de comedia no quería poner comedia dije no no vamos a poner caro ok y total ahí nos metimos y ahí estamos todavía seguíamos solo de noche solo de noche solo de noche todos piensan que solo de noche está abierto no o sea solo de noche ok o sea una persona sola de noche porque siempre antes de pues antes de pajareando solo de noche el concepto es karaoke karaoke y música en vivo ok abierto de de lunes a sábado ok de partir de las 8 hasta la 1 y media 2 8 de la noche desde las 8 de la noche en delante hasta la 1 y media o 2 3 de semana que sabes que es parte de y cuál es la diferencia cómo te sientes de estar arriba del escenario ahora estar en la parte de administrar las dos cosas nos gustan porque más que todo que está en la caja atiendo yo al cliente o sea adelante pásale siéntate y qué onda que ha habido oye sí qué bueno muchachos entonces esa es la labor más que todo que estén a gusto y que les salga falta algo eso es nada y están los mercedes y están la caja y todo el cuento pero es muy difícil de psycho de su madre sí administrar un negocio no está fácil y ver la otra parte porque tú normalmente vas de cliente a un lugar y dices hoy no me atendieron bien hoy les falta esto pero cuando es la otra parte quieres dar el mejor servicio y muchas veces también te atoras ¿no? sí hoy se me vuelve la cartera pues aquí te espero no pero es que mañana te pago ¿cómo? es que no te conozco ¿tú me conoces a mí? no no pero yo he venido tres veces aquí por eso voy pero pero ¿cómo? 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 mañana te pago ¿cómo? no puede ser ¿y si te han pasado ese tipo de cosas? sí me han pasado varias veces pero pero imagínate veo un table y tú diles no puedo mañana te pago mañana vengo para que vean los gorilones a ver qué te van a decir o sea por favor esto no es fiesta parece fiesta pero no es fiesta yo vengo a jalar a chambear ¿y sobreviviste la pandemia? sí y cerrando ¿y pagando renta y todo? sí dos años digo no pagas completo te hacían una concesión pero como quiera cuesta sí porque es todo todo del guardadito y luego volver a empezar otra vez a a clientarlo otra vez sí pero está bien pero te divierte te gusta sí así es prefiero más la comida pero sí y dos estilos de vida diferente tú te levantas muy temprano pues sí pues sí y tú te duermes muy tarde fíjate que antes ahora ya no tomo ya antes tú sabes sí nos dejábamos caer nos juntábamos los lunes a jugar playstation y con Fernando Iturribarría ya estaba Ronaldo en los en los playstation todavía no ya estaba ya estaba ya estaba ya estaba retirando ya estaba retirando que qué que qué hasta para ser Barbosa también y Chuy paz descanse paz descanse nos juntábamos Chuy Fer tú y yo normalmente ese era el cuadro base de repente llegó ahí Rosso de de plastilina mosh digo varias razas se iba integrando pero nosotros éramos como los de los de base todos los lunes y yo me tocó una época donde yo no tomaba alcohol en ese momento yo no tomaba en esa época sí yo no tomaba una vez dejé ocho años de tomar pura joya no 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 literal tomaba té pero no tomaba alcohol qué padre qué bueno y y mi compadre se compraba un cartón vamos y mi compadre Chuy paz descanse otro cartón y jugábamos playstation todo el día y tequila fifa y tequila aparte eso ya nos jugamos estábamos a la una o dos de la tarde a empezar a jugar como a las ocho o nueve ahí era comprar más porque se habían metido un cartón cada uno y no se nos hagan los jugadores bien cansados ya ya dejen de jugar ya dejen de jugar llegamos a jugar doce horas en un día doce catorce horas y si le entrabas duro dejaste de tomar dejé de tomar antes de la pandemia dejé de tomar o sea también por estar en el negocio y desvelada y desvelada y desvelada porque cerrábamos tarde en ese entonces había chanza y llegué un momento en que enfermé me enfermé estuve en el hospital bueno un día dos días y y decidí cero cero ya entonces de un día para otro tengo ya de repente que me junto con los amigos de antaño quedamos en una cantina bueno pues me tomo una dos y ya y ya pero antes una o dos era para no para refrescar la garganta pero tampoco llegaste a tener problemas de alcohol no o sea nomás que eras eras bueno para la fiesta y era buen tomador o sea que no era de los que dale fuerte el carro joder no ni malacopa yo nunca lo había tomado Héctor jamás nunca lo he visto tomado que ya estuvo oye está borracho así nunca y tomaba entonces los cervecitas y los tequilitos yo era que a veces me pasaba sí me acuerdo una vez que me invitó a su casa y estábamos estábamos en su casa otra oye pues le ponemos este tequilita pues ándale oye cervecita pues ándale y llegó un momento en que pues pasaron que dos horas no más o menos de la pachanga y me dice Héctor ¿quieres otra? digo yo no Beto ya no Beto ya no quiero Beto y volteé Héctor Beto ¿cuál Beto? o sea no pero espérame pero es que Lalo cuando llega pasa eso es muy raro es muy raro pero aparte le aventaba lo que era o sea estábamos amigos y Lalo de repente Lalo entra al baño y sale Lalo del baño y todos este voy a escenificar la escena cuando Oldwells mata a Kennedy y todos en la fiesta y de repente mata a Kennedy y todos me ven a mí pues ahí güey vamos a verlo y matan a Kennedy y empieza Lalo en cámara lenta a caminar y todo ¿quién es este güey? mi canal y se pone en la ventana en cámara lenta güey o sea ya lo estoy haciendo rápido y de repente el reloj quedando vuelve el carro güey y saca la y la carabina y todos los vatos los amigos están ahí y ala va a matar este güey y y lo acomoda y el ojo y el dedo todo y cuando ya va y avienta la carabina y se va a caber y se mete al baño Lalo y todo pues no lo mató güey es buena persona es buena persona es buena persona es lo que era Lalo es lo que era digo que bueno porque ahí se empiezan a pelear y todo cada quien su su fiesta aquí es broma es broma tengo aquí unas preguntas estas son parte ya de de la tradición aquí estas si no las pregunto yo ya están escritas una para cada uno y una para todos y todos para uno vamos a ver que es lo que dice aquí vamos a a barajar para que no digan que hay trácalas a ver ah que lindo ahí está quieren cortar así se va así se va si no hay chamba puede ser un casino si me gusta una para todos Abro ¿crees que sea posible seguir siendo amigo o amiga de tus exparejas? esta pregunta es para mi yo creo que en algunas ocasiones si no en todas y creo que es muy difícil terminar luego luego y luego luego ser amigos creo que puedes terminar cada quien sanar cada quien su espacio y después poder tener una una amistad si la tengo con muchas de mis exnovias pero así como que la más reciente recién cortada pues está muy difícil sí creo yo ¿cómo va la mano? vas yo ok no así le es ¿qué harías? sí claro es que te hago pina ¿qué harías si tu mejor amigo o amiga te dice que le gusta tu pareja? pues este pues se lo a ver ¿qué harías si tu mejor amigo o amiga te dice que le gusta tu pareja? pues mira pues qué bueno que lo dices qué bueno que lo dices tú sabes es un bicho diablo tú te la llevas sí 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 o sea exactamente bueno qué bueno eso como que te da a ti si lo tomas del lado positivo pues te da a ti este decir oye qué padre qué guapa está qué guapa está la muchacha que está conmigo pero si te lo dicen mala onda pues todo depende porque tienes que ir ver cómo te lo cómo te lo ya sé cómo cantar como que la segunda parte es como que sí te cagas fíjate que pues no hombre al contrario tomarías por el lado qué guapa qué guapa está la muchacha digo no hay otra pregunta no te lo leo si pudieras viajar hacia atrás en el tiempo para borrar una cosa que hayas hecho qué sería nada más una tengo tanta una cosa que hubiera borrado qué cómo está si pudieras viajar en el tiempo hacia atrás y borrar una cosa que hubieras hecho qué borrarías yo ya sé pero mejor no te digo mejor que sea es tu pregunta fíjate que nada porque lo que hice la regué muchas veces pero lo viví bien vivido aunque lo haya regado pero la viví bien vivido hablando de pareja yo creo que si estás feliz en este momento pues para qué borrar algo porque todo eso te lleva a lo que eres ahora exactamente exactamente no yo no borraría nada está bien es que es que ay te una las patas pero qué va hablaste como Fernando Solero sí con Martínez y esto es para los tres cómo te ves dentro de 10 años yo me veo más jodido más jodido más canoso no pero me veo feliz creo que trabajo día a día para ser congruente y ser feliz eso es como me veo yo trabajando sí porque me encanta mi trabajo en cualquiera de las áreas ya sea en el teatro en esta parte de las redes televisión lo que sea pero me veo trabajando y contento ¿cómo te ves en 10 años? me veo también bien este y seguir tratando de ser exitoso en lo que uno hace sin perjudicar a nadie a tu alrededor al contrario tratar de de que de que le vaya bien a todos yo creo que eso es lo más más padre y yo yo me veo bien me veo feliz en paz tranquilo pero no en paz de que ya se fue en paz de que qué bueno que estás bien con todos y y creo que que la satisfacción de uno es que tu alrededor esté bien tanto la sociedad como México como el mundo no sé sin tanta sin tanta cosa no tanta guerra y tantas cosas me gustaría que en 10 años estuvieran mucho mejor todos yo tranquilo cuántos días todavía no no tienes mis hijos tienen bueno 27 28 años pero ellos traen la onda de la chamba del trabajo de esta nueva generación de esta nueva generación que postrega mucho la paternidad definitivamente en eso estamos en eso estamos sí apenas tengo 48 no y no y no se me da tengo unos regalos para ustedes que quiero compartirlos ustedes han visto acción poética por toda la ciudad de esas bardas con con pequeñas frases y y bueno Armando Alaniz creador de son poética amigo mío hace muchos años desde el principio del programa dijimos pues que le podemos entregar algo especial a cada uno de los invitados y es por eso que les manda una bardita a cada uno de ustedes y entonces aquí está la de Lalo ah que chulada Lalo La Palma Armando Alaniz 2023 Fernando Lozano presenta y dice lo que sea pero que me haga reír oh que chulada ahí están las dos que chulada subrayadas mira y aquí tengo la de Héctor y dice que mejor opción que divertirnos y las dos subrayado el que que para que es algo que nos caracteriza que mucha gente a pesar de que han trabajado tantos años y tantas cosas que tienen pero el que que es parte de ustedes que bonito está muchas gracias y otra de las cosas que siempre trato de recordar a mis jefes tanto aquí está la plaquita de la nomenclatura de una de las calles mi mamá también la tengo aquí en los dibujos mi papá todas las cosas que me gusten y siempre trato de recordarlos y les tengo una playera para cada uno de ustedes esta playera con la imagen de mi jefe que alguna vez fuiste a tocar alguna vez fuiste también al programa fíjate que sí fui varias veces y está el otro modelo aquí más loca chaván para que la tengan alguien ahí de recuerdo tú sí fuiste con Sonido Brasil sí sí claro y tú alguna vez fuiste yo fui sí pero o sea como de promoción de promoción de promoción y de qué más sí fue fue promoción y una vez yo hablé con tu papá porque me contrató para un evento ok y fuimos él se presentó primero y luego me presenté yo un evento no me acuerdo por el centro y nos salvamos por teléfono esa vez y no muy bien qué más qué chulado es que lo sientes lo sientes familiar familiar porque lo ves desde ese con te acuerdas que en el programa siempre decíamos aquí está Rómulo azul locutor son cosas que no se olviden yo canto y creo que esa vez tú nos estabas viendo porque nos mandó sí porque nos mandé mensajes nos mandé mensajes y cómo no nosotros también trajimos algo este como intercambio contigo venga yo tenía una revista de playboy la primera que compré pero no la pude traer porque no le puedo despegar las páginas centrales estaban pegadas hablando del que qué pues me traje una tacita del que qué que es igual muy característico ahorita pediré que me la que me la firmen para tenerla aquí lo que trato de hacer aquí es que cada uno de los invitados me deje un recuerdo y tener un pues un pequeño museo de parte de todas las personas que han venido está este carrito de Mike Salazar el tachón de decir Emulsivay los chicharrines Acción Fuegos Alberto Benita cada uno una cosa especial de lo que han tenido y entonces esto es parte de la historia de ustedes también y mi querido esto es algo que nos une tía así vamos a ver en este momento de qué se trata pero nomás si espero que sea el que no pero si teníamos esa costumbre de juntarnos durante varios años todos los lunes y convivimos mucho la neta estoy oye yo llevaba un juego de fútbol de FIFA pero pirata pero estaba bien revolucionado o sea corrías muy fuerte sí corríamos hechos mal y él estaba no sé estaba como como le llamaban como chipeado no sé qué le decían al aparato para poder correr discos piratas le ponías un chip pero corrían hechos mal era el Pro Evolution el que jugábamos ¿no? porque fuimos el FIFA de repente o el Pro Evolution era una época muy buena y me da mucho gusto que hayan estado aquí que son un referente de la comedia que todos los comediantes los recuerdan yo me considero fan de que los iba a ver a los a los bares porque muchas veces los saludé en los bares que yo iba a verlos en el programa y en la vida diaria se les quiere ir a la vida oye Fer antes de decirte o te acuerdas antes de que se nos vaya que se me vaya la idea a veces te ha tocado este invitar a compadres o una comadre para platicar como muchos de nosotros pero llega un momento en que cuando estás platicando el café con una persona que es muy amigo tuyo este de repente como que ya en lugar de estar tú hablas tantito yo también llega un momento en que ya se hace monólogo y la persona que invitaste le encanta platicar y platica y platica y no te da chanza de nada y uno como tú eres educado y como le dices tú que ya te tienes que ir pero sigue platicando y estás en el café y dices tú ojalá que le traigan un panecito para que a ver si que se calla pero de repente le traen el panecito y sigue hablando entonces dices tú ay como le hiciste estás comiendo el panecito y sigues hablando es más y sin tirar nada o sea sigue hablando educadamente bien educadamente pero tú dices tú como le digo mi compadre que ya me tengo que ir o a mi comadre entonces yo tengo la solución la solución es de que esto lo debes de traer en la cajuela ok y sabes que que te va a tocar ese tipo de personas entonces dices tú compadre me voy a tener que ir pero te voy a dejar a Wilson para que platiques todo lo que quieras compadre hasta se puede ejercitar está con mal oye se parece de amar yo le decía a mi jefa paso descanse cuando se ponía así porque mi mamá era de monólogos empezaban y yo cuando dice mamá te voy a comprar una oreja a ponerla de un lado y tú dale todo lo que quieras pero hay que compartir una vez lo he platicado también fuimos a comer Susana Alexander Diana Perla Chapa mi mamá y yo me llevan a mí desde chavito imagínate las tres que las tres hablaban Susana y mi tía Dianita viven pero las tres hablan mucho y yo nomás creo que lo único que pude decir fue quiero un refresco y la cuento y mi papá y mi papá ha platicado también mucho que Jeremías Becerra José Rosendo Lazo también era bueno muy bueno para hablar le mandamos un saludo a la familia que nos ve y que le habla por teléfono compadre fíjense que no sé qué y mi papá y mi papá ya tenía que ir al programa y decía aprovechaba que le daba una fumada el cigarro compadre fíjense ya me tengo que ir compadre pero la he colgado eh chula y esperamos seguir juntando historias de anécdotas y que sigan la carrera muchísimos años más son cuántos años cuarenta y cuarenta y cuarenta y cinco años cumplan este año y bueno esperamos que sean muchísimos más ¿se quieren morir en el escenario? no no o si piensan alguna vez en el retiro pues si hay colchón si te caes pero no pasa nada pero no yo creo que no es mejor estar bien en el momento que pero si han pensado algún día en retirarse pues fíjate hace poquito alguien me llegó y me dijo pues mira lo que ha habido oye ya se jubilaron no hombre ¿cuál jubilaron? nada de eso no pues es que la pandemia y todo este rollo pero no la verdad no tengo yo pensado se espera algo algo bueno que va a suceder en estos próximos meses que un sobrino anda moviendo unas cosas hay que hacer pedo grande si la neta la neta tenemos que festejar en grande porque esa cantidad de años y esa cantidad de amor al escenario porque también ustedes consumen al escenario están dando amor a través de la comedia se tiene que festejar en grande muchas gracias y yo estoy puesto para festejar también gracias y gracias por la invitación Fer y que nos des la oportunidad de que en el micrófono decirle a todo este público que sé que es mucho que te sigue que muchas gracias por aguantarnos tanto tiempo y seguirnos aguantando y la verdad muchas gracias ¿tienes redes sociales? sí sí tenemos redes sociales pues estamos en facebook como la Héctor San Marino a la palma y en instagram a la palma y Héctor también a la Héctor San Marino y esperemos que hagan contenido para que le diga toda la raza sí sí próximamente también ya activamos el ¿el youtube? no el madre de Dios ah sí decía piporro el tiktok el tiktok también ya se activó todo el desmadrear más que nos enseñen cómo ya nada más que vean dónde le pico y que se agarren todos los mayos Kimberly Loaiza muchas gracias gracias muchas gracias Fernando Lozano presentó a Héctor San Marino y Lalo La Palma Viva Aerobús la matriarca antojería Moreno Diesel tu solución en autopartes chocolate muebles Las Malvinas Gasolín presentó Marino Viva Aerobús ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!